A ver mi gente hermosa antes de nada unas enormes disculpas por la falta del vídeo de ayer, yo hube que salir de improvisto a comprar cosas para el día de mañana ya que será cuarentena obligatoria en esta zona y pues cuando llegue a mi casa el vídeo no se subió correctamente y quedo con algunas restricciones por lo que no se puso público, así que perdoncito uuuh mañana ya si quieren mandaré saluditos pero ahora tuve que hacer este vídeo a la rapidita. Bien como siempre Naruto no me pertenece es todo de Kishi y el fic es del señor Frewin su link de fanficción abajito en la descripción al igual que mis 3 links personales, ya sin más que aclarar comencemos. Capítulo 81 lidiando con la traición Dos días después de que Sakura traicionara a Konoha, Naruto y el equipo que fue a la tierra de hierro regresaron a Konoha. Tenemos que contarles a todos sobre lo que pasó, Okage-sama, si no nos necesita para nada, creo que deberíamos reunir al resto de nuestros viejos compañeros, necesitan saber sobre la traición de Sakura dijo Shikamaru. Puedes irte, pero necesito que tú y Naruto estén listos para reunirse con el resto de los Honin en breve dijo Tsunade. Gracias Tsunade-sama respondió Shikamaru antes de irse junto con los miembros restantes de su equipo y Naruto. Saben que esperaba que Tsunade estuviera mucho más enojada con ustedes que ella dijo Naruto una vez que estuvieron fuera del alcance del oído. Lo sé, todavía estoy esperando que tengamos una misión realmente aburrida como castigo. Recuerda lo que les pasó a Izumo y Kotetsu, podríamos pasar los próximos 15 años vigilando la puerta principal dijo que iba temblando por el pensamiento. No sería tan malo, mucho tiempo para ver las nubes. Una vida fácil, eso era lo que quería. Nunca esperé ser un Honin ya, dijo Shikamaru. Al igual que tú, Shikamaru, siempre siendo vago dijo Naruto. Nuestra llama de la juventud se apagará de hecho si se nos da ese trabajo, ¿cómo puedo demostrarles a todos que soy un ninja espléndido, si estoy atascado en el servicio de guardia? La traición de Sakura fue un evento muy poco juvenil, si se ha unido a la Akatsuki entonces parece que ella también debe ser tratada dijo Lee en voz alta. El arrebato de Lee pareció haber sido lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de las personas que todavía estaban trabajando en los esfuerzos de reconstrucción y pronto se les unió Choji. Hola chicos, creo que escuché la voz de Lee. Entonces, ¿cómo fue todo? preguntó el joven Akimichi. No bien, pero podemos hablar de eso más tarde, tenemos que encontrar a todos. No quiero tener que repetir esto muchas veces, dijo Shikamaru. Bueno, creo que Tenteneino están ayudando a Yujito y Hiraiya-sama en el complejo de Naruto. Neji y Hinata están terminando las reparaciones del complejo y Ugaishino se está ocupando de los aburameibes hasta que puedan ser colocados en un lugar seguro. Pero ya debería haber terminado, informó Choji al grupo. Muy bien, Kiba, puedes ir a buscar a Shino y lee con Hinata y Neji. Diles que vengan a la casa de Naruto. Hay cosas de las que tenemos que hablar dijo Shikamaru. Está bien, es un plan. También me gustaría ver cómo va mi lugar, realmente no tuve mucho tiempo para preguntarle a Yujichan sobre eso cuando nos conocimos antes de la cumbre añadió Naruto. Pero tuviste tiempo para comprometerte, o tal vez estabas ocupado celebrando y olvidaste preguntar dijo Choji con una sonrisa. Oh hombre, Yujichan ya se lo ha dicho a todos. Naruto gimió. No, le dijo a Hinata, pero desafortunadamente para ello sino también escuchó, y tú la conoces. Si hay un chisme más grande en Konoha me gustaría conocerlos y luego asegurarme de que nunca conozcan a Ino dijo Choji. Problemático, seguro que elegiste un mal momento para pedirle que se casara contigo dijo Shikamaru. Bueno, no sabía que las cosas saldrían como lo hicieron, además no es como si hubiéramos fijado una fecha o algo así dijo Naruto. Bueno, puede que no tome tanto tiempo, Ino no ha dejado a Yujito solo desde que se enteró, quiere estar involucrada en cada decisión que se tome dijo Choji. Okami, si Ino se sale con la suya, haremos que todo el pueblo asista. Creo que necesito un trago dijo Naruto temiendo lo peor. Mira, tenemos cosas más importantes con las que lidiar en este momento, digo que vayamos a esperar a los demás a la casa de Naruto. Entonces podrá ver cómo va su nueva casa, dijo Shikamaru. Con un asentimiento de acuerdo, todos se fueron en dirección a la casa del clan aún incompleta de Naruto. Con Tsunade, Tsunade y Kakashi caminaban lentamente por la aldea. Karin todavía estaba siendo cargada por la copia ninja, pero no le importaba, miraba con interés a los aldeanos, quienes estaban felices haciendo sus negocios reconstruyendo la aldea o viniendo a saludar a Tsunade y Kakashi. No lo entiendo, todo lo que he escuchado de Orochimaru-sama es que este lugar era horrible y trataba a todos mal. Ni siquiera me importó cuando escuché que Sasuke-kun quería destruirlo, pero ahora miro a mi alrededor y este es un lugar tan feliz a pesar de los problemas, ¿por qué alguien querría matar a estas personas? Pensó y no pudo evitar. Sonríe a varios niños que parecían estar fingiendo ser ninjas y arrojando shuriken de papel. Bueno, tengo que entregarle esto a Ibiki para que lo interrogue. Probablemente tengas que informar a los ancianos y al consejo que la cuarta gran guerra ninja está sobre nosotros. Solo llámame para decirme la hora de la reunión del consejo de guerra Kakashi dicho. Conociéndote, te diré que llegues un par de horas antes, entonces podrías hacerlo dijo Tsunade con una sonrisa. Entonces supongo que tendré que recordar que tendré algo de tiempo extra para perder dijo Kakashi con una sonrisa en los ojos antes de que la pareja se fuera por caminos separados. Un discúlpame Kakashi-san, ¿pero qué me pasará? Preguntó Karin. Bueno, si cooperas no serás perjudicado, y si no eres visto como una amenaza para la aldea o para los demás, tendrás la oportunidad de vivir en Konoha. Es nuestra manera de hacer que los cautivos cooperen más. Te preocupes, no te lastimarán a menos que te niegues a darnos cualquier información dijo Kakashi. Ya veo, bueno, eso es un alivio suspiró Karin. Oh, un consejo, si eres interrogado por una dama que usa su cabello recogido en una cola de caballo y usa ropa bastante provocativa, no la hagas enojar, no terminaría bien para ti dijo Kakashi sin para controlar un pequeño escalofrío de miedo al recordar la última vez que había molestado a Anko. Me acordaré de tomar nota de ello. Un, lamento lo de la chica, Sakura. ¿Lo fue? Ella no sabe en lo que se están metiendo. Sasuke ha estado cambiando desde que mató a su hermano dijo Karin. ¿En serio, cómo es eso? Preguntó Kakashi. Soy un ninja de tipo sensorial bastante talentoso. En eso casi puedo ver qué tipo de persona es alguien por la sensación de su chakra, explicó Karin. Entonces, por curiosidad, ¿cómo se siente mi chakra? Preguntó Kakashi. Un, bueno, parece relajado y despreocupado en la superficie, pero en el fondo es serio, dijo Karin. Bueno, ¿qué sabes? Eso me suena a mí dijo Kakashi con una sonrisa en los ojos. Sí, me han dicho que soy bastante preciso, la mayoría de las veces, sin embargo, solo he podido tratar con personas que son infelices o que tienen un aura oscura. Así que estar en Konoha es como tener el sol brillando por primera vez. En años, el chakra de todos es tan feliz, dijo Karin. Entonces dime, ¿qué viste en Sasuke que te hace decir que ha cambiado tanto? Preguntó Kakashi. Desde que conocimos a Madara, el chakra de Sasuke se ha vuelto más sucio y oscuro con cada día que pasa, quiero decir que antes no era un santo, pero todavía tenía sus momentos de bondad y aún se preocupaba por sus compañeros de equipo y amigos. Pero ahora fue al grano. Donde voluntariamente abandonó a Suigetsu y Jugo porque pensó que lo retrasarían, y casi me mata solo para asestarle un golpe al anciano Danzo, dijo Karin. La primera lección que le enseñé fue que aquellos que no siguen las reglas son basura, y aquellos que abandonan a sus amigos son peores que basura. Parece que ni siquiera le enseñé eso dijo Kakashi solemnemente. Estuvieron en silencio por un rato hasta que Karin recordó una pregunta que quería hacer. Naruto es el Kyuubijin Churiki, ¿no? Sí, ¿quién te dijo eso? Preguntó Kakashi. Bueno, Sasuke mencionó algo al respecto de pasada. Pero fue algo que sentí cuando estaba mirando su chakra. Al principio me sorprendió, lo había sentido antes, pero eso era siempre cuando hablaba en serio y no estaba pagando. Cualquier atención a qué color o sensación tenía su chakra. Su chakra parecía brillar como el sol tan feliz y lleno de vida. Pero cuando fui más profundo, había algo más que parecía malvado e incontrolable, no podía soportarlo, así que tuve para terminar con mi jutsu, explicó Karin. Eso suena como el Kyuubijin dijo Kakashi. Entonces, ¿por qué el HIV no se sentía así? Su chakra estaba mucho más tranquilo, preguntó Karin. Bueno, es posible que los Bihulu no estén vivos, pero todos tienen sus propias personalidades, o eso me han dicho. El Kyuubi es una masa de malicia y odio. Pero otros son casi amistosos. Yujito-chan me ha dicho que Nibi es amistoso pero es sobre todo un pervertido, explicó Kakashi. Karin no pudo evitarlo y se echó a reír. Un Bihulu pervertido, eso es clásico. ¿Cómo sucede algo así? Ella se rió entre dientes. No sé, si lo que Madara les dijo a todos en la cumbre de Kage es correcto, y todos los Bihulu provienen de una sola criatura, el Jubi. Entonces tal vez cuando el Rikudou-sen individió al Jubi en diferentes partes, también dividió partes de la personalidad de las criaturas. El Kyuubi era el más poderoso porque conservaba la rabia de Jubi, mientras que el Ichibi era el más débil, pero según Garra no era más que una locura. Es solo una teoría, por supuesto, pero podría explicar por qué hay una diferencia en los niveles de poder del Bihulu, dijo Kakashi. Caminaron el resto del camino hasta el reconstruido cuartel general de Anbu hablando en voz baja entre ellos mientras caminaban. Bueno, aquí estamos, y Biki te interrogará antes de evaluar qué nivel de amenaza puede ser para la aldea y tu probabilidad de reunirte con Sasuke y Akatsuki, le informó Kakashi a Karin antes de entrar y dirigirse al departamento de tortura e interrogatorio. Torre de lo Kage. Tsunade entró a su oficina e inmediatamente se sentó detrás de su escritorio y abrió una botella de sake antes de llenarse una taza. Tomó su primer sorbo y comenzó a contar desde diez. Efectivamente, en el segundo en que llegó a cero, su puerta se abrió y Shizune entró con una pila de papeles seguida por los ancianos de la aldea. Atsunade y me, es bueno ver que has regresado sano y salvo dijo Koaru. ¿Cómo resultó la cumbre? Preguntó Omura. Necesitamos llamar al abogado de Honin para reunirnos. Estamos en guerra. Dijo la tetona Okage. ¿Tan mal entonces? Omura concluyó. Hemos formado una alianza entre las cinco aldeas, luego el líder de Akatsuki nos declaró la guerra a todos, explicó Tsunade. ¿Guerra con Akatsuki? ¿Cómo es eso posible? Preguntó Koaru. No lo sé, pero si Madara Uchiha dice algo como esto, sin duda es un problema serio. Después de todo, tiene el poder de Seisbijulu para respaldar su afirmación, dijo Tsunade. ¿Madara Uchiha? Seguro que no. Koaru dijo sorprendido. También me resulta difícil de creer, pero es casi seguro que es él, no sé cómo, pero lo es, dijo Tsunade. Así que estamos en guerra con Madara Uchiha. Un oponente verdaderamente temible, cuando los Uchiha estaban bajo su gobierno eran casi una fuerza militar imparable, dijo Omura. Sí, sin duda será un desafío difícil y su verdadero poder es un desconocido. Pero también tenemos una cantidad desconocida de nuestro lado. Nunca antes se habían unificado las cinco principales aldeas Shinobi. Pero tenemos que organizarnos rápidamente y planificar la guerra. Así que necesito llamar a todos los Honin a un consejo de guerra para discutir la fuerza de la batalla, explicó Tsunade. Muy bien, podemos ayudar, pero podemos sugerir que no se informe a los ninjas de rango inferior todavía, todavía deben concentrarse en las reparaciones de la aldea y no tenemos por qué temer a la guerra inminente para atravesar a los civiles y los más jóvenes. Shinobi sugirió Omura. De acuerdo, ya les he informado a Naruto, Kakashi y Sai que no hablen sobre la guerra que se avecina, aseguró Tsunade a los mayores. Una reunión nocturna funcionaría mejor, de esa manera no habrá perturbaciones en las operaciones en la aldea, agregó Koaru. De acuerdo, confígúrelo para esta noche, no tenemos tiempo suficiente para perder el tiempo. Cuanto más esperemos, más tiempo tendrán los Akatsuki para organizar sus propias fuerzas, dijo Tsunade. Compuesto Uzumaki Namikaze. Vaya, mira este lugar, es enorme. Dijo Naruto después de saltar por encima de la pared del complejo. Tienes razón chico, es lo mismo que el complejo de Uzumaki en Uzu en casi todos los sentidos, dijo la voz de Hiraiya que apareció de la nada en el momento en que llegó Naruto. Hey Sensei. Hay muchas cosas que contarte sobre la cumbre de Kage, dijo Naruto con entusiasmo. Estoy seguro de que lo hay, así que conseguiste a Danzo. Preguntó el sabio mayor. No, Sasuke te me lo atrapó, dijo Naruto. ¿Qué? ¿Por qué estaba allí? Preguntó Hiraiya. Bueno, sobre todo quería matar a Danzo en una retorcida búsqueda de venganza, explicó Naruto. Fue entonces cuando llegaron otras tres personas para ver a los recién llegados. Narukun, has vuelto. Gracias Kami, y no me está volviendo loco, gritó Yujito cuando vio a Naruto antes de correr para saludar a Naruto correctamente con un beso que felizmente le devolvió. Me alegro de estar de regreso, pero debo decir que la cumbre de Kage estuvo llena de acontecimientos, no puedo decir demasiado hasta después de la reunión de Honin esta noche, pero hay algunas otras cosas que tenemos que decirles a todos, dijo Naruto después de romper su beso. Hey Shika, ¿por qué están de vuelta? Tsunade-sama los atrapó de regreso de la cima y les ordenó que regresaran aquí. Preguntó Hino. No exactamente la verdad es mucho más problemática, respondió Shikamaru. Oye, ¿dónde está Sakura? Tenten preguntó dando a conocer su presencia. E conociéndola, probablemente se haya escapado al hospital para ver a sus pacientes supuso Hino ignorando las miradas de culpa y arrepentimiento en el rostro de Shikamaru. Necesitamos hablar con todos una vez que le eikiba regresen con Hinata, Neji y Shino dijo Naruto. ¿Qué hay de esta vez? No me digas que hemos decidido no matar a Sasuke ahora dijo Tenten. No, hay que detenerlo, más que nunca dijo Naruto. No pasó mucho tiempo antes de que todos se hubieran reunido alrededor de una gran pila de madera que Yamato había dejado para ayudar con la construcción. Entonces, ¿de qué se trata ahora? Espero que me digas que Sasuke ha sido atendido dijo Neji. No tuve tanta suerte, me temo, aunque probablemente podría decírtelo si no fuera por Sakura dijo Naruto. ¿Qué? Fue la respuesta de la mayoría de las personas que no estaban en la tierra de hierro. Las excepciones fueron Hiraiya que permaneció impasible. Y Yujito que parecía casi esperar que sucediera algo como esto. ¿Entonces qué pasó? Preguntó Hiraiya manteniendo la cabeza mientras los demás parecían estar perdidos. Nos traicionó, y al final se unió a Sasuke y a Katsuki y dijo Saiya impasible. De ninguna manera. Seguro que estaba molesta porque Sasuke fue marcado como un criminal, pero nunca haría algo así dijo Ino sorprendida. No me sorprende, ella siempre ha pensado que el sol brillaba en el trasero de esa Uchiha, fue una tontería permitirle una misión como esa en primer lugar, dijo Yujito. Creo que ella se habría ido a buscarlo en su propio tiempo de todos modos, pero le dimos la oportunidad perfecta para encontrarlo con nuestra ayuda. Esto es mi culpa, nunca debí haber caído en una trampa tan simple dijo Shikamaru. De todo corazón. No es culpa de nadie, ella era la aprendiz de Baachan, una de las ninjas más confiables de la aldea, ni siquiera yo esperaba que nos traicionara así dijo Naruto. Lo que empeora la traición es que ella sabía cuál era el objetivo de Sasuke, agregó Sai. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es el objetivo de Sasuke? Neji cuestionó. Para destruir Konoha dijo Naruto rotundamente. No puedes hablar en serio. ¿Es eso realmente lo que quiere hacer? Tenten dijo en estado de shock. Desafortunadamente, es muy cierto. Las llamas de juventud de Sasuke se han extinguido. Sus acciones groseras deben ser detenidas a cualquier costo, dijo Lee en voz alta confirmando la historia de Naruto. Sasuke se ha convertido en una de las mayores amenazas para la aldea en mayo de años, sus objetivos ahora son los mismos que los del maestro que mató. Sería lógico incluir a los comandantes Honin en cualquier plan que involucre a los Uchiha de ahora en adelante, dijo Shino. Estoy de acuerdo, pero Tsunade ya lo sabe, así que estoy seguro de que no permitirá que el tema simplemente se olvide, agregó Shikamaru. Ubicación desconocida. A Sakura se le dio una habitación en una base subterránea y se le dio una túnica de Akatsuki junto con varios cambios de ropa más, no había traído tantos. Estaba desempacando su último conjunto de ropa cuando Sasuke entró en la habitación. Entonces, ¿por qué decidiste unirte a mí? Preguntó Sasuke. No podía dejar que te mataran, te dije hace años que iría contigo y que te amaba, dijo Sakura. Pero sabes que mi plan es, eso significa que mataré a tus amigos y familiares, dijo Sasuke. No me importa, no pude evitarlo, cuando pensé que ibas a morir tomé mi decisión y no voy a retroceder en mi decisión, dijo Sakura decidida. Háblame de Naruto, ¿cuáles son sus debilidades? Necesito saber si voy a aplastarlo, dijo Sasuke. ¿La debilidad de Naruto? No lo sé, nunca lo he visto perder una pelea, es más rápido que Gaisensei y más fuerte que Tsunade cuando usa su Senjutsu. No lo he visto debilitado. Pero sé que él recarga su Senjutsu con cuatro sellos en sus brazos que parecen demonios shuriken. Y él es un usuario de Futon con su Iton como su segundo elemento, dijo Sakura esperando ayudar de cualquier manera posible. Bueno, no puedo usar Genjutsu, ya lo intenté. Nada funcionó en él. Sasuke estaba furioso. Lo vencerás, sé que lo harás, y yo ayudaré, no estoy indefensa como solía estar, puedo defenderme en una pelea la kunoichi de cabello rosa le aseguró a su enamorado de mucho tiempo. Bueno, si ese es el caso, podrías resultar útil después de todo. Pero no me detengas ni te metas en mi camino, si te conviertes en una carga, no te quiero cerca, dijo Sasuke inexpresivamente. No te preocupes, puedo seguir el ritmo le aseguró a Luchia. Qué bueno que se quede así, dijo Sasuke antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Entonces el Dobe tiene una cantidad determinada de tiempo que puede usar ese chakra especial de Sue, bueno no es mucho pero es algo pensó mientras iba en busca de Malara. Konoha esa noche Naruto llegó a un gran salón donde se habían colocado mesas alrededor de un gran mapa tridimensional de las naciones elementales. Parece que este va a ser el consejo de guerra, mejor busque un asiento antes de que Baachan se ponga de mal humor pensó Naruto, y se acercó para sentarse junto a Shikamaru y Neji. Shikamaru, ¿sabes de qué se trata esto? Preguntó Neji mientras Naruto tomaba asiento. Tengo una idea bastante buena, pero es demasiado problemático pensar en ella respondió la perezosa Nara. Parece que casi todos los Honin de la aldea están aquí dijo Neji mirando a su alrededor. No del todo, no puedo ver a Kakashi-sensei respondió Shikamaru. Baachan se va a enojar si llega tarde esta vez, pero estoy seguro de que tiene un plan para traerlo antes de que sea demasiado tarde les aseguró Naruto. Como si fuera una señal, las puertas se abrieron para revelar que Tenzo y Yugao entraron arrastrando a un Kakashi bastante decepcionado detrás de ellos. Esta no es forma de tratar a tu senpai, sabes gimió Kakashi mientras lo dejaban sin ceremonias en el asiento junto a Naruto. Lo siento senpai, pero fueron órdenes Tetsuna de Sama a asegurarse de que asistieras a esta reunión dijo Yugao con firmeza. Kakashi hizo un puchero bajo su máscara mientras los dos ex miembros de su unidad Anbu se iban. Entonces, ¿dónde te encontraron finalmente? No me digas que te atraparon en la piedra conmemorativa, ese habría sido el primer lugar en el que habrían comprobado preguntó Naruto. No, estaba escondido en un árbol con vista a la cascada en el campo de entrenamiento 2 admitió Kakashi. Así que estabas usando una de las ubicaciones favoritas de Hiraiya Sensei para esconderte. Podría haber funcionado si Baachan no hubiera enviado a Yugao. Ella es la que siempre es enviada a buscar a Hiraiya Sensei cuando Baachan lo necesita dijo Naruto despreocupadamente. Sabía que debería haber ido a la biblioteca. Tendré que tener eso en cuenta en el futuro dijo Kakashi apoyando la cabeza en la mesa. Esto seguramente no puede ser tan malo, ¿verdad? Quiero decir que es solo una reunión de los Honin preguntó Neji. Véalo usted mismo. En la última reunión a la que me vi obligado a asistir, casi acepté uno de los estúpidos desafíos de Gai solo por algo que hacer dijo Kakashi. ¿Están todos aquí? ¿O estamos esperando a más personas? Preguntó Naruto. Sí, Anko no está aquí, sabiendo que aquí los miembros de Anbu todavía están tratando de encontrarla en el Bosque de la Muerte. Hombre, desearía tener un buen escondite como ese dijo Kakashi. ¿Anko? ¿No es solo una Tokubetsu Honin? Preguntó Naruto. Sí, lo es, pero debido a que los Andai me confiaban tanto en ella, se le concedieron todos los privilegios de Honin, Ebisu también está aquí, explicó Kakashi. Efectivamente, diez minutos después, dos Anbu severamente golpeados entraron arrastrando a una Anko atada y completamente molesta que seguía pateando y gritando a pesar de no poder escapar de sus confines. Oh, por favor, seguro que esto no puede ser tan malo. Dijo Naruto mientras veía a Anko sentarse en una silla y darle un último mordisco a uno de los Anbu que fueron enviados para localizarla. Las siguientes horas fueron, con mucho, las más aburridas y dolorosas de la vida de Naruto. Esto es peor que todas las conferencias de Iruka-sensei juntas. Naruto lloró en voz baja, así que solo Shikamaru, que estaba dormido, y Kakashi, que se golpeaba lentamente la cabeza contra la mesa, pudieron escucharlo. La reunión comenzó de manera bastante interesante, Tsunade entró con Hiraiya y los ancianos y declaró que Konoha iba a la guerra e informó a la sala de lo que sucedió en la cumbre de Kage. Pero después de eso, todo fue solo largas listas de suministros y ninjas que están disponibles para la batalla o no. En la tercera hora de la reunión, cuando empezaron a preguntar sobre el suministro de incluso los elementos más triviales, como los poseedores de kunai, Naruto comenzó a contemplar la posibilidad de escapar. Y a la quinta hora pensó en suicidarse. Al final, la reunión duró seis horas, y Naruto ahora podía entender los intentos de Kakashi y Anko de evitar la reunión. La próxima vez, voy a pedirle a Fukusaku que me deje esconderme en Yobokuzan dijo Naruto cuando finalmente dejaron el salón. Debería haber hecho lo que hice, chico, después de todo eres el maestro del jutsu dijo la voz de Hiraiya desde un árbol detrás de él. ¿Sensei? ¿No estás con Baab-chan? Preguntó Naruto. No, clon de la sombra, ¿de verdad crees que un grupo de Anbu realmente podría atraparme? Aprendí a no ir a esas cosas después de la segunda guerra shinobi, eso es solo un clon de la sombra, explicó Hiraiya. Podrías haberme advertido sobre lo malas que eran estas cosas, sabes dijo Naruto enojado. Es parte de ser un honin de esta aldea, las únicas personas que voluntariamente asisten a estas cosas son los ninjas que nunca han estado antes, y los Uga, ya que no quieren que nada se refleje mal en ellos como clan Hiraiya ha dicho. Entonces, ¿por qué molestarse en enviar un clon? Preguntó Neji. Necesito mantener las apariencias, y no quiero darle a Tsuna de una razón para enojarse dijo Hiraiya. Bueno, de ninguna manera voy a ir a otro de esos dijo Naruto. Me gusta tu plan de esconderte en Yobokuzan, ¿la próxima vez puedes llevarme? Preguntó Kakashi. No pidas a Pakun que te ayude bromeó Naruto. Has estado en la tierra de los perros convocados, no gracias. No hay nadie para limpiar después de ellos dijo Kakashi con un escalofrío. Capítulo 82 ¿Dónde esconder a tres Hinchuriki? Habían pasado varios días desde que el abogado Honin se reunió para la cumbre de la guerra y Naruto estaba más emocionado hoy que en semanas, de hecho había pasado casi un año desde que se había sentido tan emocionado. ¿Cuál fue el día en que se había reunido con Yujito? Pero a pesar de que el complejo de su clan estaba casi terminado y pronto podría mudarse, esa no era la razón por la que estaba tan emocionado. No, estaba emocionado hoy por una razón diferente, hoy fue la gran reapertura de Ichiraku Ramen. Hombre, voy a comer tanto, no he comido Ichirakus en meses, no desde antes de ir a Uzu pensó Naruto mientras caminaba felizmente por el centro principal de la ciudad en dirección a su restaurante favorito. Justo cuando pensaba que iba a poder ir y disfrutar de su comida sin molestias, aparecieron tres decididos a evitar su deliciosa comida de fideos caldosos. Ella mi y San dijo la voz de un tal Konohamaru Sarutobi. Uy Konohamaru, ¿qué pasa? Preguntó Naruto sin entusiasmo. Oh, nada mucho, digamos, ¿podrías hacernos un favor? Respondió Konohamaru. Naruto entrecerró los ojos adivinando que probablemente no le gustaría lo que estaba a punto de escuchar. Eso depende de lo que quieras. Queremos que nos entrenes, ah, Yudon quiere una entrevista del héroe de la aldea para la revista que quiere publicar. No tomará mucho tiempo, dijo Konoha. Lo siento chicos, estoy ocupado, todavía tengo que ir a ayudar a terminar mi casa y también tengo que ir a ver a Baachan por algo, dijo Naruto sin querer contarle sobre la guerra que se avecinaba, aunque mientras miraba a su alrededor podía ver al Honen corriendo y recolectando cualquier arma extra que pudieran encontrar. Bueno, entonces, ¿qué tal la entrevista? Preguntó Udon. Uh, las entrevistas no son realmente mi tipo de cosas, dijo Naruto. Fue la forma más educada que se le ocurrió decir que preferiría sentarse en otra reunión de abogados Honen que dar una entrevista. Bueno, tal vez eso fue un poco extremo, tal vez la mitad de una reunión. Oh, vamos jefe, necesitamos una entrevista de usted. Los tenemos de todos los demás, suplicó Moeji. ¿Tienes uno de Hiraiya-sensei? ¿O de Baachan? Preguntó Naruto. Bueno, no, pero tenemos a los guardias de la puerta, Ebisu-sensei, Iruka-sensei y Neji. Excepto que la entrevista de Neji no tenía ningún sentido, le preguntamos por ti y él habló sobre cómo solía ser malo con sus primos por unos 30 minutos, dijo Konohamaru. Creo que te perdiste el final de esa historia. Mira, ¿por qué no vas a pedirle una entrevista a Kakashi-sensei o Yuhi-chan? Los encontrarás a ambos en mi nuevo complejo de clan, dijo Naruto, e inmediatamente comenzó a patearse a sí mismo por al mencionar el complejo del clan a tres personas, estaba seguro de que no podría mantener la boca cerrada. ¿Compuesto del clan? ¿Estás diciendo que eres un jefe de clan ahora, Nii-san? Eso está... Faicación. Konohamaru dijo, esto es algo que la gente querrá saber en la entrevista, dijo Moeji con alegría. ¿Qué entrevista? No estuve de acuerdo con esto, dijo Naruto. ¿Por qué está pasando esto? Solo quiero comer un poco de ramen. ¿Por qué me odias, no odle, Kami? Naruto lloró internamente mientras trataba de buscar una buena forma de escapar. Así que vamos jefe, solo una entrevista rápida, no tomará mucho tiempo, suplicó Moeji. Ah, Rick, oye, mira. Una distracción. Naruto gritó y señaló detrás de los tres ninjas más jóvenes. Udon de dijeron todos con entusiasmo y se dieron la vuelta. Oye, no hay distracción allí. Konohamaru gritó dándose la vuelta para mirar a Naruto pero se había ido. Nos engañó. Udon se quejó. ¿Qué esperabas? Vos es un genio táctico después de todo, dijo Konohamaru. Dejemos de hablar de esto y encontrémoslo, dijo Moeji. Y los tres salieron corriendo en busca del rubio. Sin embargo, Naruto no estaba tan lejos como pensaban y simplemente salió de la pared y dejó caer su jutsu de camaleón. Hombre, no puedo creer que se enamoraran de eso, bueno, Konohamaru, puedo entenderlo, pero se supone que Udon es inteligente. Pensó sacudiendo la cabeza. Torre de lo Kage. Tsunade estaba sentada detrás de su escritorio con Hiraiya sentada en el alféizar de la ventana repasando varias estrategias y sugerencias para presentar cuando se convocara la próxima reunión entre los Kage, hasta ahora solo estaban esperando que Kumo recuperara a Killer B de sus vacaciones no programadas. No puedo entender nada de esto, donde se supone que debemos esconder tres Hinchuriki, ponerlos juntos y las firmas de chakra sobresaldrán más que el Spandex de Gai, dijo Tsunade. Bueno, está Mio Boku-san, pero no creo que los sapos aprecien que usemos su casa como un escondite Hinchuriki, es bastante impactante que Fukusaku y Shima permitan que Yujito-chan se quede allí cuando Naruto va a entrenar, y yo no. No sé que también responderán a alguien como el hermano del Raikage, agregó Hiraiya. Sí, y no podemos poner este peso sobre los hombros, pueden ser tuyas y las convocatorias de Naruto, pero no son peones que podamos usar en esta guerra como queramos. Y si Akatsuki los encontrara allí, no dudarían en atacar. Ellos allí sin importar cuán poderosos sean los sapos asintió Tsunade. Bueno, parece que tendremos que esperar que uno de los otros Kage pueda encontrar algún lugar, porque si tenemos que dividir nuestras fuerzas para que un gran número tenga que vigilarlos, nos debilitaremos gravemente, dijo Hiraiya. Hubo un golpe en la puerta y después de una llamada de entra. De Tsunade, la puerta se abrió para revelar a una Shizune que por una vez no estaba abrumada por una gran pila de papeles. Shizune, ¿qué es? Preguntó Tsunade. Hemos recibido un mensaje de Kumo. El Raikage ha convocado una reunión para discutir tácticas y un plan de batalla. Se llevará a cabo en Kumo dentro de unas semanas, informó Shizune a los dos Sanin. Gracias Shizune, ¿eso es todo? Preguntó el Okage. U, solo un recordatorio de que habrá un límite de dos guardaespaldas, como en la cumbre de Kage, dijo Shizune. Ok, eso parece aceptable, pero esta vez creo que debería tomar a Shikaku, él es la mejor mente táctica que tiene Konoha, así que será de gran ayuda en esta reunión, dijo Tsunade. Muy bien ¿y quién será tu otro guardia? Preguntó Shizune. Creo que tomaré a Hiraiya, él está casi listo para volver a la acción ahora, dijo Tsunade. Ya era hora, si voy a volver a la guerra voy a necesitar entrenar, lo bueno es que tengo un compañero de entrenamiento perfecto, dijo Hiraiya. No te excedas, y asegúrate de que Naruto tampoco lo haga, sé cómo es ordenó Tsunade. Bien, no tienes que preocuparte tanto por nosotros dijo Hiraiya. Por supuesto que sí, ambos son idiotas imprudentes dijo Tsunade con una pequeña sonrisa. Con Naruto. Naruto estaba completamente lleno, nunca había comido tanto ramen en su vida. Hombre, eso estuvo bien, creo que estás mejorando, viejo, felicitó Naruto. Vaya, gracias Naruto, estoy contento de poder complacer a nuestro mejor cliente y al héroe de la aldea. De hecho, como todos saben que comes aquí, estamos recibiendo una afluencia de nuevos clientes. Incluso podría ser una buena idea hacer publicidad que este es tu lugar favorito para comer. Quiero decir que estábamos haciendo buenos negocios con algunas de tus fans más obsesionadas, pero desde que reabrimos esta mañana no hemos dejado de estar ocupados, dijo Teuchi. Bueno, me alegro de haber podido ayudar, supongo dijo Naruto felizmente. Oye, ahí está. Jefe, no volverás a engañarnos tan fácilmente. Vino el inconfundible grito de Konohamaru desde fuera del puesto. Uh, hola chico, supongo que me atrapaste. Oh, Mikami. Es Kakashi-sensei sin máscara. Naruto dijo sorprendido y señalando el camino. En realidad, todos gritaron y se dieron la vuelta para ver solo para ver una calle vacía. Oye, maldita sea, Nii-san, eso no es gracioso dijo Konohamaru dándose la vuelta con enojo solo para encontrar una vez más que Naruto los había abandonado. ¿Nos lo volvió a hacer, no? Dijo Moeji bajando la cabeza avergonzada. ¿Cómo es que nos sigue atrapando tan fácilmente, se supone que somos más inteligentes que esto? Ciclomotor Udon. Oh, por favor, Kakashi-sensei sin máscara, que no se enamorara de eso dijo Konohamaru a la defensiva. Tienes razón, solo estamos tratando con una inteligencia superior, dijo Udon. Oh, por favor comparado con ustedes tres, mi agua para lavar es una inteligencia superior dijo Teuchi desde el interior de la tienda. Viejo poco genial. Respondió Konohamaru. No puede correr para siempre, tendremos nuestra entrevista, solo espera y verás, agregó Moeji en voz alta. Yo era el más inteligente de nuestra clase de graduados, ¿cómo podría ser más inteligente que yo lavar el agua de lavar? Se preguntó Udon sin darse cuenta de que era una broma. El Konohamaru Corpse despegó de nuevo en busca de Naruto y Teuchi se quedó allí divertido ante su determinación. Ahí se fue Naruto, puedes salir ahora dijo una vez que los tres ninjas se perdieron de vista. Naruto asomó la cabeza por detrás del mostrador y miró a su alrededor, después de estar seguro de que la costa estaba despejada, se puso de pie completamente. Gracias por salvar a Teuchi dijo Naruto. En cualquier momento, Naruto, pero probablemente sea mejor permanecer tranquilo por el resto del día para que no puedan encontrarte de nuevo, dudo que vuelvan a caer en eso sugirió Teuchi. No, estaré bien, lo sé Konohamaru, solía perseguirme en una roca cuadrada con agujeros para los ojos, creo que puedo superarlo un par de veces más dijo Naruto con confianza. Y lo hizo, en el transcurso del día, los corpus de Konohamaru encontraron a Naruto cuatro veces más y cada vez se distrajeron de una manera diferente. El último de los cuales es transformar un clon en un gigante, bufandas, anteojos y lazos para el cabello gratis, señal que los hizo pasar el resto del día buscando la tienda de la que hablaba el letrero. No puedo creer que sean ninjas. Y lo que empeora esto es que ayudé a entrenarlos, oh, soy un sensei y horrible pensó Naruto mientras se sentaba disfrutando del espectáculo mientras iban de tienda en tienda preguntando si esta era la tienda que estaba regalando bufandas, anteojos y cintas para el pelo. Dos días después, esto es inútil, hemos probado todas las tiendas de la ciudad, nadie está regalando bufandas gratis hizo un puchero Konohamaru. Di que no crees que ese jefe nos engañó de nuevo, ¿verdad? Preguntó Udon. Los tres se dieron cuenta al mismo tiempo. Mierda. Todos gritaron de frustración. Mientras esto sucedía, Naruto con la ayuda de sus clones estaba dando los toques finales al complejo de su clan. Mientras tanto, hizo que Tenzo lo ayudara a cultivar varios árboles, pensó en el complejo para comenzar un jardín y Jiraiya comenzó a colocar los sellos de detección de intrusos alrededor de las paredes. Maldita sea Naruto, ¿de dónde sacaste la mitad de estos sellos? Son ridículamente complejos gritó Jiraiya mientras luchaba por descifrar un sello que se suponía que debía evitar que el jardín creciera demasiado, así como controlar un jutsu de agua para que las plantas no morirían. La mayoría de ellos no son de mi diseño, son los mismos que en el antiguo complejo de Uzumaki en Uzu, solo agregué algunos de los míos y algunos ajustes menores a los diseños aquí y allá respondió Naruto. Entonces, ¿por qué no lo haces? Probablemente entiendas estas cosas mejor que yo sé que dejó Jiraiya. Oh, ¿sólo quieres que lo haga para que puedas ir y pervertir a las mujeres en la casa de baños recién inaugurada? Respondió Naruto. Cállate chico, mi investigación es de vital importancia, dijo Jiraiya. Sí para ti y Kakashi-sensei se burló Naruto. Haré que sepas que todos mis libros son los más vendidos, excepto el que te gusta, respondió Jiraiya. Así que sigues diciéndome, pero parece que siempre usas mi dinero cuando vamos a cualquier parte gritó Naruto. Ese es el pago para que yo te entrene, simplemente eres ingrato por todo lo que he hecho, respondió Jiraiya. Estoy agradecido pero gastas todo mi dinero en putas, dijo Naruto. ¿De qué estábamos hablando de nuevo? Preguntó Jiraiya de repente. Lo he olvidado por completo, dijo Naruto rascándose la cabeza. Mientras esto sucedía, Yujito estaba dando un paseo por el complejo mientras los clones de Naruto terminaban la pintura en el interior. Era un edificio enorme con cinco dormitorios y una biblioteca segura en el sótano, el área que Tsunade les había proporcionado tenía suficiente espacio para construir varias casas más a medida que el clan crecía. Este es mi futuro, una vida viviendo aquí con Naruto. Niños y nietos, todos viviendo en este complejo pensó Yujito con una sonrisa feliz mientras miraba a su alrededor el gran salón que aún no estaba amueblado pero que estaba listo para que ellos comenzaran a comprar muebles. Este lugar se verá tan bien, pero realmente deberías agregar más flores a los jardines dijo la voz de Ino despertándola de sus cavilaciones internas. Oh, hola Ino. Sí, probablemente podría usar algunas flores más, pero de nuevo nos da algo en qué pensar más tarde, dijo Yujito. Tengo que decir que estoy celoso. Una casa enorme, un prometido atractivo y la futura esposa del próximo Okage. No hay nada mejor que eso, dijo Ino. Espero que no se invierta en el Okage demasiado pronto, he visto la forma en que Asama y Tsunade-sama funcionan, dijo Yujito. Naruto trabajando duro. Si alguna vez lo vieras en la academia, no pensarías que fuera posible. Pero al mismo tiempo, él era el último muerto, así que sólo demuestra cuánto ha cambiado, dijo Ino. Durante los días siguientes, Naruto y Yujito llenaron lentamente la casa con muebles y se mudaron. Planearon una pequeña reunión con todas las personas que ayudaron con la construcción cuando Tsunade y Hiraiya regresaron de Kumo. Reunión de Kage. Los cinco Kage y Mifune estaban sentados alrededor de una gran mesa en Kumo con el guardaespaldas detrás de ellos. Como no sabemos dónde se esconden los Akatsuki, tienen la ventaja de que están al tanto de la ubicación de nuestras aldeas, mientras que podrían estar escondidos y preparándose en cualquier lugar. Adijo. Creo que necesitaremos crear un solo grupo compuesto por shinobi de cada aldea para explorar y recopilar información, y devolverla a un lugar donde la información pueda ser compartida entre los seis países, dijo Shikaku. Si, no serviría de nada si no juntamos nuestra información, no podemos permitirnos desperdiciar recursos enviando varios equipos a investigar la misma área, coincidió Onoki. Aún necesitamos encontrar un lugar para esconder a los Hinchuriki mientras no estén involucrados en la lucha informó Mei. No hay ningún lugar en la Tierra del Fuego en el que pueda estar seguro de que Madara no pueda encontrarlos, informó Tsunade al grupo. Esa es una situación similar a la Tierra del Viento, no tenemos ubicaciones seguras que puedan ocultar con éxito. 3 Hinchuriki durante un período prolongado de tiempo, agregó Garra. Tenemos varias cuevas subterráneas donde localizar a alguien sería difícil. Sin embargo, Han solía usarlas mucho y los Akatsuki pudieron capturarlo. Aunque no está claro dónde o cómo lo hicieron, dijo Onoki. La Tierra del Agua está aislada y es difícil de alcanzar para cualquiera sin nuestro conocimiento. Sin embargo, con las hazañas pasadas de Akatsuki allí, no estoy seguro de cuán seguro estaría de Madara admitió Mei. Conozco un lugar. Se consideraba una fortaleza para Kumo, pero nunca se ha utilizado como tal. Es una isla que se mueve constantemente por lo que es imposible ubicarla en un mapa, la única forma de encontrarla es saber dónde va a estar, dijo A. Esa parece ser la opción más segura, tiene el aislamiento que tiene la Tierra del Agua junto con sus defensas naturales, y estando en Kumo es mucho menos probable que los Akatsuki sepan de su existencia, aunque cuando has estado vivo tanto tiempo como Madara no hay forma de saber lo que puedas saber, dijo Tsunade. Sí, es la ubicación perfecta, pero varios ninjas aún deben colocarse con ellos para una protección adicional estuvo de acuerdo Garra. Bueno, me ofrezco como voluntario, además Naruto va a necesitar conseguir la llave de su ser yo de mi parte si quiere controlar el Kyuubi dijo Hiraiya. También creo que sería una buena idea llegar a un miembro de Konohambur llamado Tenzo, tiene el linaje Mokuton y podrá ayudar si las cosas no salen según el plan, agregó Tsunade. Creo que eso servirá, ya es bastante malo que tengamos que mantener a los tres Hinchuriki fuera de la acción, pero esconder a alguien con las habilidades de Hiraiya y un usuario de Mokuton que podría ser útil ya que todavía no tenemos idea de cómo Madara planea hacerlo. Usar el Bijulou podría debilitar nuestros esfuerzos, dijo Onoki. Habrá varios ninjas Kumo de bajo rango allí también, probablemente solo algunos Genin que necesitan asumir algunas misiones más fáciles antes de que estén listos para unirse al esfuerzo de guerra, dijo Ah esa es una buena idea, una misión importante para probar la confiabilidad de un equipo Genin antes de permitirles entrar en la lucha, tal vez podríamos elaborar una política de rotación para pueblos separados para enviar ninjas allí para prepararlos sugirió Mei. Estoy de acuerdo con eso, si tenemos algunos eslabones débiles en nuestras líneas del frente, todo el ejército se debilitará, por lo que esta será una tarea relativamente segura que seguirá siendo importante, y si ocurre algo grave, tendrán varios ninjas de élite allí para ayudarlos, dijo Ah a continuación, creo que deberíamos hacer planes para asegurar ubicaciones clave, como puentes importantes para el suministro y áreas estratégicas como Taki, si la aldea de la cascada cae bajo el control de Akatsuki, tendrán una base altamente fortificada con una sola entrada real sugirió Tsunade. Una muy buena idea, pero Taki y algunas de las otras naciones estarán de acuerdo con nuestra ayuda? Algunos de ellos pueden ser bastante tercos, dijo Onoki. Taki debería cumplir, hemos sido aliados con ellos desde que enviaron a Kakuzu a asesinar a mi abuelo. Aunque tienen algunas preguntas que responder sobre la forma en que trataron y mintieron sobre la seguridad de los Hinchuriki, dijo Tsunade. ¿Hay algún otro tema que deba ser discutido aquí antes de que comencemos a trabajar en cómo poner nuestro plan en acción? Preguntó Ah, no lo creo, pero tengo una advertencia de otra amenaza, pero en este momento no estoy seguro de lo peligroso que es. Kabuto Yakushi, por lo que puedo deducir, no es un aliado de Akatsuki, pero es todo un poco tan retorcido como ellos, se inyectó las células de su antiguo maestro Orochimaru y parece estar volviéndose más y más como él todos los días. Tengo un equipo cazándolo en este momento, en caso de que se convierta en un problema. Tsunade informó el grupo. Se puede ocupar de él más tarde, es solo un hombre después de todo respondió a un hombre. Madara Uchiha es un hombre. Puede que no sepamos lo que está haciendo Kabuto, pero dudo que no intente usar esta guerra en su beneficio argumentó Tsunade. Tsunade Ime, podría tener razón, los Akatsuki se volvieron así de poderosos y peligrosos porque fueron ignorados, no deberíamos arriesgarnos a crear un problema mayor para nosotros mismos, dijo Mifune. Bueno, estoy de acuerdo, pero si Tsunade Dono ya tiene un equipo buscándolo, podemos esperar más información sobre su ubicación y planes antes de hacer un movimiento, dijo Onoki. El Kage y Mifune pasaron las siguientes horas discutiendo varios planes de batalla y la fuerza del ejército. Esto pronto llevó a que Shikaku fuera elegido como asesor estratégico principal de la alianza. Ubicación desconocida Sakura fue llevada a una habitación oscura por un Zetsu blanco. Mirando alrededor de la habitación no pudo distinguir mucho a parte de Madara sentada con las piernas cruzadas frente a una de las estatuas más espeluznantes que había visto en su vida. Un, ¿querías verme? Sakura le preguntó al Madara tentativamente. Ah, sí, quiero saber si tienes alguna información que yo no tenga sobre la fuerza militar de Konoha, respondió Madara. Bueno, lo sé un poco porque era el aprendiz del Okage, pero solo era un Chunin y más un médico que un combativo, pero aún puedo defenderme de la mayoría de los ninjas, dijo Sakura. Bueno, veamos, para empezar, ¿quiénes son los comandantes actuales de Honin? Y el jefe del departamento de Anbu, dijo Madara. Un, sé que los tres ninjas de mayor rango son Shikaku Nara, Kakashi Atake y Hiraiya del Sanin. En cuanto al departamento de Anbu. Sé que Ibiki Morino es el jefe de tortura e interrogatorio. Tsume Inuzuka es el jefe del cazador ninja. Pero no estoy seguro de los jefes de los otros departamentos, dijo Sakura. Interesante, nada que no supiera ya, pero no mentiste y no escondes nada. Así que ahora déjame preguntarte cómo entrena Naruto. Es mucho más fuerte que cualquier chico de 16 años que haya visto nunca, no tiene Keku y Genkai para ayudarlo, preguntó Madara. Lo siento, no lo sé. Hiraiya entrena a Naruto en la casa de la convocatoria de Toad, y no ha revelado ningún secreto de entrenamiento, respondió Sakura. Muy bien, hasta ahora no ha sido de mucha utilidad, pero todavía tenemos mucho que discutir, dijo Madara y le indicó que se sentara. Esta va a ser una noche larga, pero una vez que hayamos terminado, sabré todo lo que hace sobre Konoha dijo Madara y continuó su interrogatorio. Konoha una semana después Naruto todavía estaba colocando varios sellos de seguridad y privacidad alrededor del complejo del clan Uzumaki Namikaze. También estaba ocupado colocando varios remolinos Uzumaki alrededor del edificio en áreas que podía recordar de la antigua casa del clan. Hubo un fuerte golpe en la puerta y Naruto dejó de trabajar y fue a ver quién podía ser. Al abrir la puerta, Naruto se encontró cara a cara no sólo con los miembros restantes de su clase de graduación, sino también con Hiraiya, Tsunade, Tazuna, Kakashi. Y todos los demás que ayudaron con la construcción junto con su sensei. Espero que no pienses que te vamos a dejar escapar sin tener una casa calentando a Gati, así que pensamos en invitarnos para asegurarnos de que no te olvidas, dijo el okage. Bueno, estaba planeando hacer algo, pero supongo que ahora es un momento tan bueno como cualquier otro dijo Naruto antes de invitarlos a entrar. Hey Yujichan, tenemos visitas dijo Naruto. ¿Quién es? La voz de Yujito gritó desde arriba. Todos respondió Naruto. Treinta segundos después, Yujito estaba en lo alto de las escaleras. Wow, no estabas bromeando, pero ¿por qué están aquí? preguntó ella con curiosidad. En pocas palabras, este es el calentamiento de nuestra casa dijo Naruto. Y fiesta de compromiso añadió Hino en voz alta, siguiendo mis murmullos de acuerdo de los otros invitados. Pero no estamos listos para una fiesta, no tenemos comida ni nada respondió Yujito. ¿Qué crees que te forzaría a una fiesta y no planearía algo así? Preguntó Tsunade. Bueno, entonces, ¿dónde estaba Achan? Dijo Naruto con escepticismo. Está en camino, mocoso, tengo una selección bastante amplia de comida entregada, de hecho, el padre y la hija de tu lugar favorito vendrán a proporcionarte todo el ramen que quieras, junto con una gran entrega del mejor lugar de dango en el pueblo. Eso es si Anko no llega a ellos primero respondió Tsunade. Efectivamente, momentos después hubo otro golpe en la puerta y Teuchi y Aiyame estaban allí junto con varios repartidores con grandes cajas llenas de dango. Oye, viejo, Aiyame ne-chan. Pasa Naruto les ofreció a los dos cocineros de ramen antes de crear varios clones para aceptar las cajas de los repartidores. Wow, este es un lugar Naruto-kun. No esperaba algo como esto dijo Aiyame asombrada por el nuevo hogar de los rubios. Sí, es casi exactamente el mismo diseño que el complejo de Uzumaki en Uzu. Los terrenos aquí son más grandes, aunque hay espacio para construir nuevos edificios y casas más adelante, explicó Naruto. Es asombroso admitió Teuchi. Gracias viejo, o por cierto, no tienes que cocinar nada si no quieres, puedo enviar un clon para que salga de buscar algo más, los dos son más que bienvenidos a unirse a la fiesta sin tener a trabajar aseguró Naruto al padre y a la hija. No, nos ofrecimos a hacer esto, Tsunade vino a nosotros y nos preguntó si queríamos ir a la fiesta y dijimos que lo haríamos, entonces le preguntamos si había arreglado el catering y cuando admitió que no lo había hecho, aceptamos la idea. Dijo Teuchi. ¿En serio? Bueno, gracias por la ayuda entonces. Aquí te mostraré la cocina dijo Naruto y escoltó a los dos cocineros de ramen a través del salón hasta una gran cocina que era del mismo tamaño y el primer apartamento de Naruto. Esto es más grande que todo nuestro restaurante. Aiyame dijo con un grito ahogado. Bueno, fue diseñado para una gran familia, y quiero que este lugar permanezca durante cientos de años después de que yo me haya ido, así que quiero que mis difuntos estén cómodos dijo Naruto. Después de dejar a Aiyame y Teuchi en la cocina, Naruto salió para unirse a la fiesta. Los invitados hablaron entre ellos casualmente, pero Naruto sintió que faltaba algo. Creo que necesitamos algo de alcohol, pero esta es una casa nueva, así que guárdalo. Lejos de Bush y Browse, he escuchado la historia sobre ti cuando tienes incluso una pequeña cantidad esa que dijo Naruto. Esa es una acusación de lo más grosera, Naruto. Y desafortunadamente es completamente cierto dijo Lee bajando la cabeza avergonzado. Naruto envió un clon para recoger una gran cantidad de alcohol, después de que todo Tsunade y Hiraiya estuvieran con ellos, era la única forma de estar seguro de que tenían suficiente. Después de eso se convirtió en una verdadera fiesta y todos lo pasaron muy bien. De vez en cuando, Aiyame se unía a ellos para hablar con algunas de las personas que solían acudir al Ichiraku Ramen, o simplemente sacaba más fideos para que todos los disfrutaran. Incluso le preparó sushi a Yujito sabiendo que era su comida favorita. Entonces Tsunade-sama, tú y el otro Kage decidieron dónde viviríamos durante esta guerra preguntó Yujito. Sí, Ado no tiene un lugar. Hay una isla que se puede mover, así que no se puede encontrar a menos que se sepa dónde va a estar, dijo Tsunade. Oh, conozco ese lugar, me enviaron allí cuando era niña para aprender a usar Nibi correctamente, pero nunca pasé por el entrenamiento completo como Kirabi. No es realmente una isla, de hecho es un gigante tortuga dijo Yujito. ¿Tortuga gigante, eso es increíble? ¿Es como una invocación de un super jefe o algo así? Preguntó Naruto. No, no puede ser, tengo el contrato de tortuga y el rey tortuga no es mucho más grande que yo dijo Gai al escuchar la conversación. No, creo que es muy viejo, pero todos los animales de la isla son enormes y, por lo que puedo recordar, muchos de ellos tienen personalidades realmente excéntricas, dijo Yujito. Espera, me estás diciendo que vamos a pasar el próximo, Kami sabe cuánto tiempo solo en una isla llena de animales gigantes que pueden o no ser excéntricos. Sabes que me gusta este plan cada vez menos cuanto más escucho dijo Naruto. Oh, no será tan malo, chico dijo Jiraiya acercándose. ¿En serio? ¿Y por qué? Preguntó Naruto. Porque voy a estar allí todo el tiempo con ustedes dos dijo feliz el sabio mayor. Por favor, no me hagas irtsuna de Baachan, mírame, te lo ruego suplicó Naruto de rodillas pensando en la posibilidad de pasar al menos los próximos meses con Jiraiya, quien no tenía baños ni burdeles que lo alejaran. Intentando pervertir sobre él y Yujito. Hombre, Gaki, además este es el mejor lugar para que aprendas a controlar el chakra de Kyuubi. Y necesitarás a Jiraiya porque él tiene la llave. También el hermano del Raikage podrá ayudarte también le informó Tsunade. HM, supongo que no suena tan mal, está bien, estoy de vuelta, pero lo juro por Kami, si por casualidad miras de soslayo a Yujichan cuando se está duchando o cambiándose, y mucho menos cuando estemos juntos. Pasarás el resto de tu vida sin poder procesar alimentos sólidos advirtió Naruto. Jiraiya tragó saliva y asintió en aceptación, principalmente por miedo. El resto de la fiesta transcurrió sin incidentes, y una vez que la noche se hizo tarde y se convirtió en la madrugada, todos los invitados a la fiesta comenzaron a irse con diferentes niveles de intoxicación. Al final, Jiraiya tuvo que ayudar a Tsunade a salir de la casa ya que había bebido mucho más de lo que nadie había predicho. Bueno, me alegro de que se acabe dijo Naruto. Yo también, he querido pasar un rato a solas contigo durante las últimas cuatro horas, ronroneó Yujito en su oído. Bueno, aún no hemos bautizado la nueva cama, creo que esta es la noche Naruto le susurró una pequeña sonrisa en su rostro mientras comenzaba a mordisquear su oreja. Creo que es una gran idea dijo Yujito y tomó la mano de Naruto y comenzó a llevarlo escaleras arriba. Capítulo 83. El barco. Habían pasado varios días desde que Naruto tuvo su fiesta de inauguración de la casa y ahora se estaba preparando para dejar Konoha con Yujito, Jiraiya y Tenzo. Hey Yamato Teichou, ¿cómo vamos a llegar a esta isla de todos modos? Preguntó Naruto. Vamos a tomar un bote desde el este de la tierra del fuego hasta la tierra del relámpago donde nos encontraremos con Hachibijin Churiki y varios ninjas de Kumo, aparentemente saben cómo encontrar la isla respondió Tenzo. Realmente no me importa cómo llegamos allí, solo espero que este lugar sea un buen lugar para vivir, agregó Jiraiya. Bueno, odio ser portador de malas noticias, pero este lugar es tan lujoso como Myoboku-san, pero sin la compañía amistosa, dijo Yujito. Oh hombre, sin investigación y sin lujo, esto va a ser difícil gimió Jiraiya. En el lado positivo, tendremos mucho tiempo para entrenar dijo Naruto con entusiasmo. Supongo que es cierto, tendremos mucho trabajo por hacer si alguna vez vas a controlar el que Ubi admitió Jiraiya. Sabes, para alguien que puede acercarse a un año de entrenamiento realizado en un día, seguro que estás entusiasmado con eso, dijo Tenzo. ¿Por qué no, es la mejor oportunidad que tenemos para derrotar a ese bastardo de Madara? Dijo Naruto. Supongo que si es necesario hacer algo, es mejor estar entusiasmado con eso, coincidió Tenzo. Los cuatro ninja continuaron hablando entre ellos mientras esperaban a Tsunade, quien les iba a decir a qué ciudad portuaria debían dirigirse. Tsunade no quería ninguna filtración de seguridad, por lo que mantuvo su destino en secreto incluso para ellos hasta el último minuto. El okage pronto llegó a la puerta flanqueado por Shizune y Kakashi. Bien están todos aquí, su destino está en este sobre, buena suerte, y cuando empiece la lucha no hagáis nada imprudente. También en la última reunión tomamos la decisión de que cuando alguna vez os llamen a una batalla, debes dejar atrás a Yujito o al hermano del Raikage. No queremos arriesgarnos a que Akatsuki ponga una trampa para capturarlos a los tres a la vez, en caso de que algo salga mal informó Tsunade al grupo. Creo que puedo estar de acuerdo con eso. El equipo Hinchuriki todavía va a patear algunos traseros que Akatsuki no sabrá que los golpeó dijo Naruto con confianza. Apuesto a que lo harás, pero aún así no te vuelvas demasiado confiado, podrías terminar como ese limo de un Uchiha traidor dijo Tsunade. ¿Cuál? Preguntó Naruto rascándose la nuca en confusión. ¿Importa? No creo que te gustaría ser como ninguno de ellos respondió Tsunade. Sí, estás ahí. No te preocupes por mí, Baachan, no soy como esos teme de Uchiha le aseguró Naruto al ocaje. Bueno, supongo que esto es un adiós, la próxima vez que nos veamos será probablemente en el campo de batalla de guerra. Así que mantente a salvo dijo Tsunade dándole un abrazo a Naruto, Yujito y Hiraiya y golpeando al viejo pervertido en la cabeza cuando le pellizcó el trasero. Nos vemos Baachan, no te mueras de vejez mientras yo voy dijo Naruto y se fue a toda velocidad antes de que Tsunade pudiera reaccionar. Naruto. Vuelve aquí. Gritó dispuesta a perseguir a su compañera rubia, pero al final se detuvo en la puerta y sonrió. Voy a extrañar a ese Gaki pensó para sí misma antes de darse la vuelta para despedirse definitivamente de los demás. Adiós Tsunade-sama, espero que nunca tengas que llamarnos una vez en esta guerra dijo Tenzo. Yo también. O Yujito-chan, asegúrate de que Naruto pague por lo que dijo en ese momento. No esperará que me lo traigas dijo Tsunade con una sonrisa. Sería un placer respondió Yujito. Pobre niño, Tsunade solo puede golpearlo, Yujito-chan puede hacerlo mucho peor dijo Hiraiya. Eh, que es peor que una de las palizas de Tsunade-sama? Tenzo preguntó. Ella puede tener sexo, es realmente un día triste para Naruto dijo Hiraiya con lágrimas en los ojos. Eres un caso desesperado, sabes que no es así, Hiraiya-sama dijo Tenzo. A mi modo de ver, todos los demás tienen el problema, yo soy el normal, dijo Hiraiya. Sigue diciéndote a ti mismo que Hiraiya-sama respondió Tenzo. Lo haré, ahora vamos a la velocidad a la que viaja Naruto, ya estará a mitad de camino a través de la Tierra del Fuego, dijo Hiraiya antes de despegar en la dirección en la que Naruto huyó. Pero ninguno de ustedes sabe a dónde vamos. Tenzo gritó pero finalmente suspiró derrotado y los siguió junto con Yujito. Ubicación desconocida. Madara y Zetsu Negro caminaban a través del gigantesco esqueleto de un animal hacia una cueva que conducía a su escondite subterráneo. ¿Crees que podemos confiar en esa chica? Ella solo parece interesada en Sasuke dijo Black Zetsu. Mientras Sasuke esté aquí con nosotros y ayude a nuestra causa, ella también lo estará. No tenía mucha información sobre la fuerza militar de Konoha o sus procedimientos de guerra, pero quería ayudar, lo puedo decir. Red. Rétenos, no veo ningún problema en mantenerla cerca, explicó Madara. Si lo dices, por cierto, ¿cuándo planeas hacer tu primer movimiento? Preguntó Zetsu. Pronto, pero todavía hay varias cosas que debo hacer, tengo que hacerle una visita a una vieja aliada. Ella cree que puede escapar de mí y esconder lo que es legítimamente mío, dijo Madara. Je, entonces vas a ir tras Conan y Rinnegan. Supongo que con es mocoso de Namikaze alrededor, lo necesitaremos dijo Zetsu. Sí, ella necesita pagar por su traición dijo Madara sombríamente. Probablemente te estará esperando advirtió Zetsu. Estoy seguro de eso, eso no significa que ella pueda detenerme respondió Madara. ¿De verdad crees que te dirá dónde está el cuerpo de Pain? Preguntó Zetsu. No, ella no se rendirá sin luchar, pero estoy preparado para eso. Todavía hay algunas cosas que hacer por aquí antes de que esté listo para ir a recoger el Rinnegan. Pero cuando llegue el momento, Conan pagará por lo que ha hecho. Madara declaró con confianza. Tierra de fuego. El equipo de Naruto llegó a un gran pueblo de pescadores. Entonces, ¿cómo sabemos qué barco es el nuestro? Preguntó Naruto. Bueno, el barco está siendo provisto por Kiri, así que supongo que tenemos que buscar algo con el símbolo de la tierra del agua sugirió Yujito. Este es un importante puerto comercial entre pueblos, incluso si la tierra del fuego y el agua no tiene alianzas, es probable que haya varios barcos comerciales de la tierra del agua aquí, dijo Tenzo. Bueno, entonces, ¿qué sugieres? Yujito dijo. Creo que será obvio qué barco es nuestro cuando llegue el momento, respondió Tenzo. Puedes decir eso de nuevo, mira. Dijo Naruto y señaló el otro extremo del muelle. Los otros siguieron la línea de visión de Naruto hasta que sus ojos se encontraron con un enorme barco de guerra con la bandera de la tierra del agua en alto, era fácilmente el barco más grande del marinero y parecía como si estuviera completamente equipado y preparado para la guerra. Una gran multitud de civiles se había reunido para ver más de cerca la enorme nave, y varios equipos de Kirishinobi estaban esperando en el muelle acompañados por Ao. Bueno, creo que obviamente ese es nuestro viaje dijo Hiraiya y tomó la dirección del gran bote. Pensé que se suponía que íbamos a viajar por debajo del radar. Esto está lejos de estar bajo el radar murmuró Yamato mientras seguía al sabio Sato Mayor. Oh, no te quejes, mira el lado positivo, esta cosa es lo suficientemente grande como para que todos tengamos suficiente espacio para movernos. Mucho mejor que tener a los cuatro apretujados en uno de estos barcos de pesca dijo Naruto. Los cuatro llegaron al barco y Ao hizo una respetuosa reverencia a modo de saludo. Es bueno ver que ha llegado a tiempo. Si nos retrasamos en el cronograma, puede resultar más difícil localizar la isla, dijo Ao. Oye, no esperaba verte aquí. Baachan dijo que solo íbamos a ser nosotros cuatro, Killer Bey y un nuevo genin de Kumo. Bueno, aparte de los marineros admitió Naruto. Solo nos quedaremos con el barco hasta que lleguemos a la tierra del relámpago, entonces tenemos una misión de reconocimiento que realizar. Todavía no hay señales de dónde se esconde el Akatsuki, así que somos el equipo enviado desde Kiri para unirnos a la búsqueda. Ao explicó. Bueno, entonces te deseo suerte en tu misión. Cuanto más tiempo lleve encontrarlos, más tiempo tendrá Madara para prepararse respondió Naruto. De hecho, esa es la razón por la que todo el mundo está haciendo todo lo posible por explorar tanto como sea posible, declaró Ao. Ao, tenemos que irnos, no podemos permitirnos llegar tarde para recoger a la Chibijin Churiki y la escolta de la tierra del relámpago, dijo un Kiri Honin desde el costado del bote mirando hacia donde Naruto y los demás seguían hablando. Entre ellos. Claro, por supuesto, creo que sería una buena idea continuar esta conversación en el barco sugirió Ao ganarse los asentimientos del equipo que viajaba desde Konoha. No mucho después de eso, el barco retrocedió lentamente, salió del muelle y dio la vuelta. Próxima parada en la tierra del relámpago gritó uno de los ninjas Kiri mientras el barco giraba y se dirigía hacia el norte. Naruto y los demás fueron debajo de la cubierta para encontrar habitaciones y estaban felices de descubrir que cada uno tenía una habitación de tamaño cómodo cada uno, Naruto y Yujito compartían, por supuesto. Bueno, esto es mucho más cómodo que la última vez que viajé en un bote, mi viaje a Uzu solo olía a pescado, incluso si no me quedaba mucho tiempo seguía siendo un dolor dijo Naruto felizmente. Bueno, me alegro de que te estés divirtiendo, no me gustan los barcos, me mareo en el mar. Creo que puede ser porque Nibi no solo es un gato sino también un demonio de fuego, ninguna de esas cosas se mezcla bien con el agua. Yujito hizo un puchero. Lo siento Yujichan, no lo sabía dijo Naruto y fue a consolar a su prometido que había empezado a verse un poco mal. Estaré bien, siempre y cuando me lo tome con calma. Aunque espero que no estemos atrapados aquí por mucho tiempo dijo Yujito apoyando su cabeza en el hombro de Naruto. Deberías descansar, desafortunadamente no puedo unirme a ti. Necesito trabajar en mi habilidad con el Irashin. No sería bueno si nos quedamos atrapados en una situación peligrosa en la que no tengo suficiente tiempo para activar mi kunai. A voluntad. Todavía necesito practicarlo, y esta es la oportunidad perfecta dijo Naruto frotando la espalda de su prometido para consolarla. Bueno, entonces será mejor que te pongas a trabajar. Te mataré de nuevo en la próxima vida, si te capturan los Akatsuki dijo Yujito. Lo tendré en cuenta, pero estoy más preocupado por ti. Nunca podría perdonarme si cometiera un error y te llevarán, haría lo que sea necesario para que vuelvas dijo Naruto dándole a Yujito un breve pero beso apasionado. Entonces hazlo por los dos, ahora ponte en marcha para que pueda descansar un poco, quien sabe, tal vez si me duermo me despertaré cuando lleguemos a la tierra del relámpago, dijo Yujito con optimismo. Está bien, volveré más tarde para ver cómo estás. Que duermas bien Yujichan dijo Naruto antes de agarrar su soporte de Kuna y salir de la habitación. Naruto caminó hacia la terraza para encontrar a Hiraiya y Yamato hablando felizmente con Ao sobre experiencias pasadas. Hiraiya-sensei, esperaba que pudieras ayudarme a trabajar en el Hirashin mientras estamos en este barco preguntó Naruto mientras se acercaba. Je, claro, supongo que todavía estás intentando que los sellos se activen a voluntad. Respondió Hiraiya. Sí, todavía me está tomando demasiado tiempo para que sea útil en una pelea admitió Naruto. ¿De qué estás hablando? Te he visto usar el Hirashin Jutsu mientras luchabas contra esos miembros de Road dijo Ao. Sí, esa es la primera parte del Jutsu, para llegar a la etapa 2 necesito poder activar los sellos sin lanzarlos activamente o empujar chakra en ellos. Mi padre podía hacerlo, por eso era tan peligroso en uno. En un combate cuerpo a cuerpo. Podría esconder un marcador en su oponente y simplemente deformarlo para lanzar su ataque dijo Naruto. En realidad, antes de morir era tan hábil en eso que podía lanzar un kunai y activar el sello en el aire antes de que lo colocaran en cualquier lugar, agregó Hiraiya. Increíble, había escuchado la historia del Yondaime o Kage, pero nunca tuve el placer de conocerlo, aunque con la forma en que estaban todas las aldeas en ese momento probablemente hubiera significado mi muerte admitió Ao. Entonces, ¿qué tienes planeado? ¿Cómo vas a entrenar? Preguntó Hiraiya. Bueno, estaba pensando en colocar mi kunai sellado alrededor del bote y hacer una deformación hacia ellos individualmente y cronometrar el tiempo que se tarda en viajar a todos ellos. Entonces simplemente trata de superar el tiempo cuando lo vuelva a intentar sugirió Naruto. Me parece una buena idea. ¿Cuántos kunai tienes contigo? Preguntó Hiraiya. Treinta en este soporte respondió Naruto. ¿Y cuánto tiempo se tarda normalmente en activar un sello si no lo lanzas activamente? Hiraiya continuó. HM dependiendo de la distancia entre un minuto y diez. Uno para una distancia corta, pero si quiero viajar por un área larga, diez minutos es mi tiempo promedio. Bueno, coloquemos estos kunai alrededor del barco y luego veamos cuánto más rápido podemos llevarte. Con suerte tu velocidad se puede duplicar para cuando lleguemos a esta isla donde te están escondiendo dijo Hiraiya. Naruto se puso a trabajar y pasó las siguientes horas intentando mejorar su velocidad con la activación de su kunai. Se las arregló para reducir el tiempo promedio de activación de cada kunai de un minuto a unos 45 segundos en el momento en que se tomó un descanso. Hombre, esto es difícil se quejó Naruto mientras caminaba hacia donde Hiraiya miraba el mar. Solo necesitas más práctica, a Minato le tomó mucho tiempo dominar eso también, solo necesitas más práctica para sentir los sellos. Una vez que lo bajes, se convertirá en una segunda naturaleza para ti le aseguró Hiraiya al rubio. Bueno, espero poder conseguirlo pronto, todavía hay mucho que necesito aprender se quejó Naruto. Creo que la mayoría de los ninjas del mundo estarían encantados de ser tan poderosos como tú, y tú simplemente dices que aún no eres lo suficientemente fuerte. Esa es tu actitud de nunca te rindas que tanto admiro dijo Hiraiya con orgullo. Gracias Sensei, todavía tengo que pedirle a B su ayuda para controlar el Kyuubi, luego quiero aprender algo de Kenjutsu admitió Naruto. ¿Kenjutsu? ¿Por qué estás aprendiendo eso? Con tu Kumite Rana tienes un área de ataque más alta y mucho más devastadora que cualquier espada dijo Hiraiya. Lo sé, pero cuando estaba luchando contra un gran grupo de personas, descubrí que mi Kumite Rana no se podía usar para deshacerse de varios enemigos al mismo tiempo. Además, si uso la espada Uzumaki que fue hecha por uno de los segundo último líder del clan Uzumaki y el Nigaime Okage, el dios del mar, Kaijin, tendré un suministro interminable de agua dijo Naruto. Bueno, supongo que es una buena idea. Hiraiya. Bueno, no sé mucho sobre Kenjutsu, así que no puedo ayudarte mucho, tal vez intente con Ao, él es de Kiri después de todo dijo Hiraiya. Esa es una buena idea gracias Hiraiya Sensei respondió Naruto y se fue en busca del Honin de élite de Kiri con el parche en el ojo. Tierra del Relámpago, varias horas después, Killer B y ella acababan de llegar a un pueblo de pescadores, lo que provocó que varios grupos de civiles reconocieran a A y se inclinaran respetuosamente. Hermano, no tenías que venir conmigo, este es mi programa, no estaré ausente, rapeó B mientras caminaban hacia el centro de la ciudad. ¿Cómo puedo creerte cuando te escapas en el segundo en que tienes la oportunidad? Voy a asegurarme de que te subas a este bote y vayas a la isla de las tortugas, piensa en ello como unas vacaciones, dijo A. Suena genial, será bueno volver allí, esa es la verdad, no soy tonto respondió B. Te acompañarán en la isla, como sabes, varios equipos de Genin que están usando esto como un ejercicio de entrenamiento. Además de Yujito-chan, Naruto Uzumaki Namikaze, Hiraiya de los Sanin y un miembro de Konoha Ambua informó a su hermano. Dos y nueve, los Hinchuriki están rodando juntos de nuevo. Así que inscríbeme en la línea de puntos porque este viaje suena bien, respondió B. Realmente desearía que no rapearas tanto dijo a sacudiendo la cabeza. Tengo que ser yo, porque soy todo lo que hay aquí, ¿no puedes ver? Dijo B. en respuesta. Mira, trata de tener sentido cuando hables. El barco de Kiri que te llevará a la isla tortuga debería ser escuchado en menos de una hora, así que busquemos un lugar para esperar sugirió a tonto. Eso suena genial. B. golpeó haciendo que a simplemente negara con la cabeza. El Raikage y el Hinchuriki caminaron por la ciudad hasta que llegaron a los muelles donde había cuatro equipos de Genin de aspecto confundido con su sensei y esperando más instrucciones. Raikage-sama, B. sama, nuestros equipos están listos y preparados para partir dijo un Honin de Kumo cuando A se acercó. ¿Saben lo que harán mientras estén en la isla tortuga? A pregunto seriamente si, son muy conscientes de su papel en la exploración de la isla y la búsqueda de intrusos, respondió el Honin. Excelente, ¿les has dejado en claro que no te unirás a ellos y que van a recibir órdenes del otro ninja en la isla con Jirai Yadono siendo el único a cargo en general? Un cuestionado. Bueno, no exactamente, les informamos que iban a estar solos para esta misión y que habría tres ninjas de Konoha en la isla y no debían ser molestados, dijo el Honin. Ya veo, bueno, deberías informarles que todos los ninjas de Konoha son superiores y seguirán las órdenes que les den sin cuestionarlas a menos que contradiga otra orden. También creo que encontrarás que son cuatro shinobis de Konoha, Yujito Nii ha sido liberada para unirse a Konoha y estar con su prometido a explicó. ¿Qué? Pero ella es la Nibi Hinchuriki. ¿Por qué permites eso? Dijo el Honin. El Nibi todavía es propiedad de Kumo, como parte del acuerdo cuando Yujito pase exento, el Nibi será devuelto a Kumo, todo es parte de nuestro acuerdo, aseguró al Honin. Pero para dejar ir a uno de nuestros Honin de élite, ya Konoha de todos los lugares, ¿cómo ha reaccionado el consejo? Dijo el Honin con incredulidad. No le he dicho al consejo todavía, y si puedo evitarlo, no lo haré. Respondió A. Ya veo, buena suerte tratando con ellos cuando se enteren, dijo Honin. Será más fácil que lidiar con su futuro esposo, eso es seguro. Respondió A. Con Naruto. No, eso está mal, te juro que la juventud de hoy no tiene disciplina. Dijo A. malhumorado mientras veía a Naruto correr a través de un kata de Kenjutsu con una katana de madera. No lo entiendo, ¿qué hice mal? Pensé que estaba siguiendo el pergamino perfectamente. Naruto dijo obviamente confundido. Tus pies están mal. Están demasiado juntos y tus brazos están rígidos, se supone que este estilo es fluido. Ni siquiera sé por qué te estoy ayudando, no es que necesites mi ayuda en una pelea dijo A. Porque si vamos a ser capaces de derrotar a Madara en esta guerra, vamos a necesitar toda la ayuda que podamos obtener, y al hacerme más fuerte, todo el ejército obtiene un arma más fuerte a la que pueden recurrir si también lo necesitan. Naruto explicado. Por lo que te vi hacer a Danzos Root, no creo que debamos preocuparnos demasiado por eso dijo A. O. Madara está en un nivel completamente diferente a Danzo y sus drones Root sin emociones dijo Naruto. Eso es cierto, ¿pero de qué te servirá esto una vez que aprendas a controlar el chakra de tu biju? Preguntó A. O. No lo sé, pero puedo decirte que cuantas más cosas pueda sacar, menos probable es que Madara tenga un contraataque dijo Naruto. Una estrategia sabia y bien pensada, encomiable para alguien tan joven, dijo A. O. Fue en ese momento que Jiraiya y Tenzo se acercaron junto con uno de los marineros. Llegaremos a recoger al ninja de Kumo en breve dijo el marinero. Muy bien, tengo que informar a mis hombres. Supongo que eso será suficiente para tu entrenamiento de Kenjutsu. Buena suerte en aprender los kata más avanzados dijo A. O. Gracias A, espero que encuentren pronto donde se esconde Madara dijo Naruto felizmente. Varios minutos después, la masa de tierra que era la tierra del relámpago, y poco después habían atracado. Naruto vio que el Raikage estaba allí y fue a ver si Yujito quería hablar con él, pero la encontró dormida y la dejó sin querer molestarla. Caminando de regreso a la cubierta se encontró con el grupo de Kumo que ya estaba a bordo. Ah, Naruto, es bueno verte de nuevo dijo a cuando vio al rubio. ¿Cómo te va? Ah, dijo Naruto casualmente, lo que sorprendió al ninja de Kumo que nunca había esperado que nadie hablara con Raikage de esa manera. Esperaba ver a Yujito también para poder darles a los dos mi bendición de casarnos, pero conociéndola estará durmiendo por el mareo, dijo A. Sí, no creo que le gusten demasiado los barcos se rió Naruto. Ella no ha cambiado, cuando era una niña enviada a la isla tortuga para entrenar, lloró durante años por ir en el bote cuando regresó a se río entre dientes. Yo. Señor 9, se ve bien pero de nuevo con una chica como la pequeña señorita 2, lo haría, dijo B mientras se acercaba a saludar también. Ey B, te ves bastante bien. ¿Y no es sameada? ¿De dónde sacaste eso? Dijo Naruto asombrado por la gran hoja de piel de tiburón. Un tipo tiburón espeluznante me atacó. Pero lo aplastamos con un lazo doble, dijo B. Impresionante, sacaste a Kisame, eso nos ahorra un gran dolor de cabeza más adelante, dijo Naruto felizmente. Sí, era duro, el tipo de la espada me impidió matarlo varias veces, pero ahora estamos bien, respondió B. Espera, ¿estás diciendo que sameada está vivo? Naruto cuestionó con escepticismo. Seguro que sí, supongo que le gusta el sabor del chakra de Achibi y decidió unirse a nosotros. Dijo B. Bueno, tengo que irme, así que no llegas tarde a la isla, buena suerte. O y B, pórtate. A dijo antes de irse para despedirse rápidamente de Hiraiya. O, B, quería preguntarte si me ayudarías a controlar el chakra de Kyuubi. Preguntó Naruto después de dar un último saludo a Aoi al Raikage mientras el barco salía del muelle. HM, no lo sé, señor 9, el Kyuubi es duro y te defenderá. ¿De verdad crees que puedes lograrlo? Preguntó B. Tengo que hacerlo, mi padre quiere que haga esto, dijo que creía en mí, así que no puedo defraudarlo. Y haré lo que sea necesario para detener a Madara y mantener a todos mis amigos, y sobre todo a Yujito a salvo. Dijo Naruto. HM estás decidido pero no tendrás éxito. Tienes demasiado odio. B golpeó mal. Eh, ¿qué haces? Tengo demasiado odio. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó Naruto. Necesitas vencer tus emociones negativas, si quieres tener la oportunidad de controlar a tu pasajero, dijo B. Bueno, ¿cómo hago eso? Preguntó Naruto. No puedo decirte, no funcionaría si lo hiciera. Es algo que debes descubrir por ti mismo. Pero sé de un lugar donde puedes enfrentarte a tu yo más oscuro. Es en la isla a la que vamos B. Dijo extrañamente en serio. Impresionante, ¿puedes mostrarme dónde está cuando lleguemos a la isla? Respondió Naruto. Claro, yo. La cascada de la verdad es el lugar al que tendremos que ir. Dijo B. Durante el resto del viaje, Naruto pasó entrenando a su irasino Kenjutsu. B. Pudo ayudarlo un poco con Kenjutsu, pero como Naruto estaba intentando un estilo que no involucraba grandes cantidades de espadas, su ayuda fue mínima. Eventualmente pudieron verlo, una gran isla que parecía tener el bosque de la muerte de Konoha cubriéndola. Bueno, aquí debe ser donde nos alojaremos. Apuesto a que a Anko le encantaría este lugar dijo Naruto mientras miraba la ominosa isla con escepticismo de lo acogedor que sería este lugar durante su estadía. Capítulo 84 Naruto vs Naruto, la caída de la verdad. Naruto se bajó del barco mientras sostenía a Yujito todavía enfermo. Estaba tan feliz de ver tierra que casi lloró. No es tan malo, señora. 2, el señor. 9 fue genial, ese barco no es cruel, dijo B. Cállate Kirabi gritó Yujito enojado mientras todavía se acerraba a Naruto tratando de no enfermarse. Ella estará bien en un poco B, solo está un poco enferma, eso es todo dijo Naruto disculpándose por su prometido. Bueno, te estás volviendo tonto, no quieres llegar tarde para llevar a ese zorro a la escuela, rapeó B. Uh, ¿puede esperar? Quiero saber dónde nos alojaremos primero y asegurarme de que Yujichan se sienta mejor antes de ir a trabajar dijo Naruto. Claro que sí, yo. Solo ven a buscarme cuando estés listo para rodar, dijo B. Y saltó sol o al bosque. Oye Naruto, esto es increíble, estos genin de kumo tienen que hacer todo lo que les digamos, como mini mayordomos gritó Jiraiya desde donde estaba haciendo que un solo genin cargara todas sus bolsas. Ese pobre niño. Pero, de nuevo, solía hacerme lo mismo y decir que estaba entrenando, pero siempre podía hacer clones para ayudarme Naruto se rió internamente. ¿Cómo te sientes Yujichan? ¿Aún mejor? Preguntó Naruto. Sí, ahora que estoy fuera del barco me siento mucho mejor, pero no volveré a ser yo mismo hasta que consiga algo de comer admitió Yujito. H.M., no creo que haya ningún restaurante por aquí y no tengo ni idea de si sensei trajo pescado con los suministros. Pero tengo una idea de cómo conseguirte algo dijo Naruto. ¿Realmente cómo? Yujito preguntó. Tranquilo, solo mira. Oye, escuadrón genin. Dijo Naruto volviéndose hacia donde tres genin estaban bajando del bote y mirando a su alrededor. ¿Si Namikaze-sama? Dijo una pequeña kunoichi pelirroja cuando escucharon a Naruto llamarlos. Primero que nada es Naruto, no Namikaze-sama. En segundo lugar, quiero que ustedes tres vayan a pescar para la cena de Yujichan, ¿pueden hacer eso? Preguntó Naruto. Sí, enseguida Nami, Naruto dijo la kunoichi e hizo una respetuosa reverencia antes de que el equipo se fuera en busca de peces. Buenos chicos, apuesto a que a uno de ellos se lo comerán bromeó Naruto. Eso no es muy agradable Narukun dijo Yujito sofocando una risita. Lo sé. De todos modos, vayamos a buscar donde nos vamos a quedar y desempaquemos nuestras cosas sugirió Naruto. Muy bien, será bueno saber cuánto ha mejorado este lugar, sé que Kirabi tiene una casa de vacaciones construida aquí, se hizo amigo de todos los animales mientras se entrenaba para controlar el chakra de Achibi, dijo Yujito. ¿Y tú? ¿No aprendiste a controlar a Nibi aquí? Preguntó Naruto. Bueno, lo hice, pero no se parecía en nada a lo que Kirabi tenía que hacer, o lo que tú tendrás que hacer, dijo Yujito. ¿Eh por qué no? Preguntó Naruto. Bueno, porque la Nibi es bastante útil y no le importa que use su poder. Entonces, en lugar de intentar tomar el poder de Nibi por la fuerza, ella voluntariamente me deja usarlo sin demasiada dificultad, además de intentar influir en mí para que sea bastante pervertido a veces explicó Yujito. ¿Así que básicamente porque el zorro es un bastardo tendré que derrotarlo? Preguntó Naruto. Sí, creo que eso es lo que Kirabi tenía que hacer. Pero había más que eso, creo que dijo que si estás luchando con tus emociones, Bijuu puede usarlas para ganar el control, así que debes estar en paz para igualar. Tengo la oportunidad de ganar, dijo Yujito. Sí, dijo algo sobre enfrentar mis emociones más oscuras mientras estaba en el barco, admitió Naruto. Parece que irás a la cascada de la verdad entonces, dijo Yujito. Sí, pero no tengo idea de lo que eso significa, admitió Naruto. Bueno, es una cascada, dijo Yujito. Sí, puedo reunir tanto dijo Naruto con una expresión muerta. Y le muestra a la gente la verdad, continuó Yujito. Vaya, eso fue tan útil como Gamatatsu si no tienes bocadillos para alimentarlo dijo Naruto. Bueno, la verdad es que no sé cómo explicarlo, básicamente muestra las emociones más oscuras de alguien que tratan de rechazar y te permite confrontarlas. Yo nunca lo hice, pero Kirabi dijo que había un truco para ganar, pero si supieras lo que era, nunca funcionaría. No sé qué diablos significa eso, pero eso no es difícil ya que nunca se puede decir lo que ese idiota está diciendo la mitad del tiempo dijo Yujito. Oh, vamos Yujichan, no es tan malo dijo Naruto. Tienes razón, es un buen hombre y siempre quiere ayudar a la gente. Pero no puedo soportar el rap, quiero decir que ni siquiera es bueno en eso, dijo Yujito. Bueno, le hace ser quien es y le gusta, quienes somos nosotros para decirle algo diferente, sería como si yo te dijera que no ronrones cuando estés feliz dijo Naruto haciendo que Yujito se sonrojara por la analogía. Pensé que te gustaba la forma en que ronroneaba dijo Yujito a un avergonzado. Sí, es una de las cosas que amo de ti, solo estaba diciendo que eso te convierte en tú. Así que en lugar de encontrar a B molesto porque le gusta rapear, ¿por qué no tratar de aceptarlo como algo que lo hace único? Persona que es dijo Naruto. Sí, tienes razón, probablemente debería pedirle perdón por responder antes también admitió Yujito. Sí, pero podemos hacerlo más tarde. Oye, parece que estamos aquí. Dijo Naruto con entusiasmo. Llegaron al final de un camino donde se habían construido varios edificios grandes. Parecía que estaban diseñados para ser compartidos entre dos o tres personas, por lo que Naruto y Yujito se apresuraron a reclamar uno de los lugares de dos dormitorios como propio y estaban listos para luchar contra cualquiera que insistiera en compartir debido a que solo usaban un dormitorio. Si bien ese pensamiento había pasado por la mente de varias de las personas que habían viajado con ellos, nadie siquiera consideró intentar tomar la habitación sabiendo el tipo de recepción que obtendría de dos Hinchuriki a quienes les gustaba la privacidad. Al final, se salvaron de ser obligados a compartir por Tenzo, quien creó una casa extra con la ayuda de sus habilidades Mokuton. Bueno, esto no es tan malo, habitaciones de tamaño razonable, muchas áreas para explorar y entrenar. Creo que esto estará bien una vez que nos acostumbremos a este lugar, oye, no puede ser peor que tener que lidiar con los insectos gigantes que Gamabunta come en Yobokuzan dijo Naruto. Je, todavía no has conocido a los animales aquí, son enormes, no tan grandes como Gamabunta y los otros enormes sapos de batalla, pero aún son gigantes, dijo Yujito. Impresionante, me pregunto si son amigables. Dijo Naruto asombrado. La mayoría de ellos lo son, pero creo que es por Kirabi. Se hizo amigo de ellos hace mucho tiempo admitió Yujito. Impresionante, no puedo esperar para conocerlos, la mayoría de los animales en el bosque de la muerte se mantienen alejados de mi debido al Kyuubi, pero si B se ha hecho amigo de este grupo, deben estar acostumbrados al chakra demoníaco dijo Naruto con entusiasmo. Sabes que no estamos exactamente aquí de vacaciones, sermoneó Yujito. Lo sé, pero eso no significa que no podamos divertirnos respondió Naruto. Supongo que sí, de todos modos no deberías ir a buscar a Kirabi y pedirle que te lleve a la cascada de la verdad, dijo Yujito. Oh sí, ¿qué vas a hacer? Preguntó Naruto. Oh, ya sabes, solo relájate y supera el mareo del mar, entonces tal vez veas a Jiraiya atormentar a ese genin que tiene haciendo todas sus tareas, dijo Yujito riendo cuando escuchó a Jiraiya ordenar al genin del que estaba hablando que barriera su nuevo casa antes de preparar su cena. Hombre que sensei tan perezoso, suspiró Naruto. Diga lo que quiera de él pero lleva menos de una hora aquí y ya tiene mayordomo río Yujito. No creo que se suponga que genin sea usado así, dijo Naruto. Se supone que esta es una misión de clasificación C, se les paga y Jiraiya-sama simplemente se está aprovechando de eso, dijo Yujito. Bueno, si esos tres que envía a pescar regresan y limpian la habitación de invitados para que podamos usarla como almacén, dijo Naruto. Bueno, ahora ¿quién está abusando del genin? dijo Yujito. Será bueno para ellos, de todos modos me voy a buscar a B, te veo luego Yujichan dijo Naruto y saltó por la ventana después de darle un beso. Nunca usa la puerta para irse. Yujito suspiró mentalmente. ¿Quién conoce a gatito, pero él se está volviendo cada vez más fuerte, no es así. Tal vez tenga la oportunidad de derrotar a ese engreído zorro, dijo Nibi. Oh, hola Nibi, has estado callado por un tiempo, respondió Yujito. He estado ocupado, respondió Nibi. Ocupado. Vives solo dentro de mi cuerpo, ¿qué podrías tener que hacer? Yujito pensó en el pasado. Oh, ya sabes, esto y aquello, dijo Nibi. Usted está planeando algo pervertido, no es así. Yujito acusado. Yo. Nunca, cuando he intentado hacer algo en lo más mínimo pervertido, dijo Nibi en un simulacro de dolor. Bueno, para empezar no había momento cuando tenía 12 años y le dije cómo masturbarse, alegando que era una cura para un dolor de cabeza. Luego, cuando tenía 13 años, justo antes de conocer a Narukun, me dijiste que debería acostarme con Omoy porque él me dio una de sus ventosas, luego hubo un momento en que, dijo Yujito, pero ella fue interrumpida. Ok, entiendo la imagen. Pero no estoy haciendo nada pervertido esta vez, dijo Nibi. No te creo, ¿qué estás haciendo? Ordenó Yujito. Bien, te lo diré, estaba tratando de encontrar una manera de influir en tus hormonas para que quisieras tener gatitos con tu pareja, admitió Nibi. Maldita sea Nibi, no hagas eso. Por un lado, no estoy listo. En segundo lugar, estamos a punto de ir a la guerra, no es el mejor momento para necesitar una baja por maternidad. Y finalmente, ¿qué pasa si uno de nosotros es capturado? No hay forma de que me arriesgue a que mi hijo crezca solo como Narukun y yo, dijo Yujito. Está bien, ganas, pero esto no ha terminado, quiero ver pequeñas rubias corriendo eventualmente. Dijo Nibi. Yo también, pero no ahora. Te juro que a veces eres un doloroso Himio Yujito. Con Naruto. Naruto había encontrado a B en su casa de vacaciones, que era mucho más grande que los lugares donde se alojaban Naruto y los demás. La pareja de Hinchuriki, junto con Yamato, ahora caminaban hacia la cascada de la verdad. Entonces, cuando llegue allí, ¿qué tengo que hacer? Preguntó Naruto. Es simple yo. Simplemente siéntate frente al agua y déjate llevar por la corriente. Ve y llamó. Vaya, eso suena simple, ¿estás seguro de que eso es todo también? Preguntó Tenzo. Sí, no es la parte difícil, derrotar a su yo más oscuro, eso es solo el comienzo, respondió B. ¿Derrotar a su yo más oscuro? ¿Qué significa eso? Tenzo continuó. Significa que necesito confrontar mis emociones más oscuras en esta cascada de verdad. Al menos eso es lo que creo que significa, respondió Naruto. El señor 9, si tiene razón, solo demuestra que es realmente brillante. Así que tendremos que verlo e intentar sentarse, agregó B. Bien, creo que lo entiendo. Entonces Naruto lucha contra su lado más oscuro en esta cascada de la verdad y necesita ganar para poder controlar al Kyuubi, dijo Tenzo. Eso es todo, si él no tiene el control de su lado oscuro, la pelea con el zorro se irá a la mierda, dijo B. Llegaron a un gran claro con una enorme cascada a un lado. En con una gran piscina que rodea una pequeña plataforma en el centro. ¿Es esto? Preguntó Naruto. Soy yo. Siéntete en el centro y disfruta del espectáculo, dijo B. Oh, está bien, dijo Naruto y caminó lentamente por el agua y se sentó con las piernas cruzadas en el centro de la plataforma rodeado de agua. ¿Ahora qué? Naruto gritó. Solo cierra los ojos y medita sobre el premio final, respondió B. Así que supongo que me siento aquí y medito, debería ser bastante fácil, pensó Naruto mientras cerraba los ojos y comenzaba a meditar. No pasó nada por un momento hasta que Naruto sintió que algo se movía frente a él y abrió los ojos. Allí, mirando directamente a Naruto, había otro Naruto. ¿Qué, quién eres? No hice ningún clon, dijo Naruto. Soy tú, soy la parte de ti que mantienes encerrada e ignoras, soy tus emociones más oscuras, dijo el otro Naruto. Así que básicamente eres mi lado oscuro, dijo Naruto mientras miraba la copia de sí mismo. Para Naruto, esta versión oscura de sí mismo parecía estar un poco fuera de lugar, su voz era más fría y sus ojos no eran del mismo tono de azul. ¿Por qué dejas que la gente nos empuje, eres lo suficientemente fuerte como para cuidarnos fácilmente sin ayuda, escondiéndote en esta isla mientras todos los demás morirán? Y los aldeanos en Konoha, te odian mientras eras un niño solo para tratarte como un señor de arriba cuando descubran quién era tu padre. ¿Qué plaga? Así que sí, soy tú, soy el verdadero tú que vive en el fondo de tu corazón, dijo sombríamente el Yami Naruto. ¿El verdadero yo? Por lo que acabaste de decir, no soy nada como tú. Naruto respondió bruscamente. Las cataratas de la verdad, así es como llaman a este lugar, ¿verdad? Pensar que podría llevarme a la superficie así, creo que me gusta aquí, dijo Yami Naruto. Entonces eres mis emociones oscuras que el Kyuubi usa para intentar controlarme, mi odio y mi ira dijo Naruto. Entre otras cosas, pero en esencia tienes razón. Yo soy tu verdadero yo y no podrás deshacerte de mí respondió el oscuro Naruto. En un destello, Yami Naruto cruzó el claro sobre el agua y fue a darle un puñetazo a la cara de Naruto. Sin embargo, lo vio venir y lo bloqueó en el último momento antes de intentar su propio golpe que también fue bloqueado. La pareja se mantuvo unida tratando de dominar al otro, pero ninguno se movía ni un centímetro. De repente, al mismo tiempo, ambos Naruto fueron a patear las piernas de los demás y una vez más ambos fallaron en el intento, pero rompieron la lucha. Mierda, él realmente es tan fuerte como yo, si sigue así estaré peleando con él para siempre pensó Naruto mientras miraba a su otro yo. Nunca podrás derrotarme, es imposible. Se burló el Yami Naruto. Bueno, estamos igualados en velocidad y fuerza, pero me pregunto qué hará contra números superiores pensó Naruto antes de crear un pequeño ejército de clones. El oscuro Naruto no pareció pestañear y creó una cantidad exactamente igual de clones. No me digas que pensaste que ese viejo truco funcionaría conmigo, esto es inútil, soy el verdadero tú y nunca te librarás de mí. Dijo el oscuro Naruto antes de cargar de nuevo. Una vez más parecieron moverse como un espejo, cada movimiento fue contrarrestado a la perfección y ninguno pudo obtener la ventaja. Entonces parece que tendré que llevar esto a un nivel superior dijo el verdadero Naruto mientras sacaba varios kunai de su bolsa. Pero se sorprendió cuando su yo más oscuro también sacó un conjunto de kunai de tres puntas. Maldita sea, este tipo no sólo conoce todos mis movimientos sino que también tiene todo mi equipo. Dijo Naruto mientras ambos lanzaban varios kunai sólo para que chocaran en el aire y ambos se deformaron al mismo tiempo terminando en otro punto muerto. Con B y Yamato, el Hinchuriki de Kumo y el capitán de Konohambu estaban de pie simplemente mirando mientras Naruto se sentaba sólo en el centro del claro de la cascada. No se ha movido en años, ¿qué está pasando? Preguntó Yamato. Se enfrenta a la oscuridad que hay en su interior, respondió B. ¿Cómo crees que le irá? Preguntó Tenzo. M-R-Nine es súper fuerte, pero Yamini-Nine no puede equivocarse. Terminará en empate, siempre lo hace hasta que descubra el secreto, rapeó B. ¿Cuál es el secreto? Preguntó Tenzo. Si te dijera que no sería un secreto, y no sé si podrás guardarlo. Además, él necesita descubrir esto por sí mismo, es la única forma en que funcionará, rapeó B. Dentro de la mente de Naruto. Naruto y su yo más oscuro estaban actualmente chocando con Rasengan y una vez más se emparejaron uniformemente en todos los sentidos, finalmente el jutsu terminó y la pareja fue enviada volando en direcciones opuestas a través del claro. Maldita sea, no entiendo esto, espera, se supone que hay un truco para esto, ¿pero qué? Pensó Naruto mientras respiraba pesadamente por el cansancio. ¿Entiendes que nunca podrás vencerme, yo soy tú, y siempre lo seré? Dijo el Yami Naruto, antes de cargar hacia adelante. Tiene razón, no puedo ganar en una pelea contra él, estamos perfectamente emparejados y termina en empate cada vez. Se supone que él es mis emociones más oscuras, entonces, ¿cómo se supone que debo deshacerme de ellas? Quiero decir, ¿no son solo emociones? No puedo deshacerme de ellos simplemente luchando contra ellos, de hecho, son parte de lo que me hace, yo. Eh, eso es, no necesito derrotarlo en absoluto. Pensó Naruto triunfalmente, mientras esquivaba varios golpes de Yami Naruto. Tienes razón, tenemos los mismos movimientos. Así que no hay forma de que pueda dominarte dijo Naruto alejándose de su yo más oscuro. El Yami Naruto se detuvo y una sonrisa comenzó a aparecer en su rostro. Te conozco mejor que nadie, tampoco podrás sacarme de aquí, yo vivo aquí, en tu mente dijo el oscuro Naruto. Lo sé, tienes toda la razón, pero si eso es cierto, entonces ya deberías saber cómo te voy a derrotar dijo Naruto. ¿De qué estás hablando? No tiene ningún sentido respondió su mitad más oscura. Sabes en lo que pensé hace un segundo continuó Naruto. No, no lo sé, ¿qué estás diciendo? Espetó el Yami Naruto. Bueno, sea lo que sea este lugar, refleja lo que está dentro de mi corazón. Así que si me concentro en una imagen, aparecerá dijo Naruto y comenzó a pensar mucho. Detrás de él apareció una multitud sonriente que lo vitoreaba y gritaba agradecimiento por salvar la aldea después del ataque de Pen. ¿A quién carajo le importan esas personas? ¿Te acaba de cegar el hecho de que te ven como un gran héroe ahora o que te besan el trasero por culpa de tu padre? Ellos son los que te lastimaron y torturaron, nos engañaron. Ambos durante años. Te convirtieron en un chivo expiatorio y un paria. ¿Todavía duele, verdad? ¿Fue una tortura, no? No es que soy el único que realmente entiende. No puedes confiar en ellos. Se volverán contra ti en el momento que les convenga. Gritó el oscuro Naruto. Puede que tengas razón, pero necesito tenerce en mí mismo, al igual que mi padre tiene en mí. Necesito tenerce en que soy el hombre en quien creerán, y ce en que puedo protegerlos a ellos y a todos los demás. Es precioso para mí dijo Naruto. Ya mi Naruto cayó de rodillas tratando de darle sentido a lo que decía Naruto. Porque, nos han lastimado tanto. Entonces, ¿qué me convierte en eso? Solo otro obstáculo que debes vencer, como Peino Malara. La mitad más oscura de Naruto gritó de agonía. Solo me he vuelto tan fuerte como lo hice gracias a tu ayuda. Incluso puede ser la razón por la que estoy aquí ahora. Quería obligar a los aldeanos a respetarme, es por eso que inicialmente quería convertirme en Okage, lo vi como el venganza definitiva, obligalos a mirarme como el ninja más fuerte de la aldea. Pero eso cambió dijo Naruto amablemente. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Ya mi Naruto rugió y cargó hacia adelante listo para atacar. Naruto nos movió de su lugar y solo abrió los brazos como para aceptar el golpe que se acercaba rápidamente. Creo que ya sabes, te vuelves como yo, porque eres yo. Te debo mucho, pero tengo que seguir adelante dijo Naruto y tiró de su ser más oscuro en un abrazo deteniendo efectivamente el ataque entrante. Lentamente, muy lentamente, el yo más oscuro de Naruto comenzó a desvanecerse dejando a Naruto solo. Mundo real. Tenzo y B seguían mirando con interés cuando Naruto dejó escapar un suspiro. Se acabó, ¿qué pasó? No. Preguntó Tenzo. Sí, está hecho dijo Naruto dándose la vuelta con una gran sonrisa en su rostro. Así que lo hiciste. Eso es asombroso. Dijo Tenzo. Sí, era duro, estábamos perfectamente emparejados en todos los sentidos, incluso tenía las mismas herramientas que yo, al final me di cuenta de que no tenía que pelear con él dijo Naruto triunfalmente. Es demasiado pronto para celebrar Mutafuka. Ahora necesitas aprender a controlar el Kyuubi. Así que a partir de hoy seré tu maestra, así que métete eso en la cabeza o terminarás muerto, dijo B. Muy bien. Entonces ¿qué tenemos que hacer ahora? Preguntó Naruto con entusiasmo. HM, creo que eso será todo por hoy, pero mañana por la mañana nos enfrentaremos al Kyuubi dijo B. Bueno, entonces, creo que será mejor que duerma bien, si tengo que pelear con esa bola de pelusa crecida, la voy a necesitar dijo Naruto. Después de eso, el grupo caminó de regreso a la pequeña área que había sido preparada para que vivieran mientras permanecían en la isla, Naruto resumiendo su encuentro con su yo más oscuro mientras caminaban. Capítulo 85. Kusina y Kyuubi, parte 1. Naruto caminó de regreso a su hogar temporal con una enorme sonrisa en su rostro, su logro en la cascada de la verdad le había dado la oportunidad de obtener un control completo sobre el chakra de Kyuubi. Hey Yujichan, lo hice. Vencí mis emociones más oscuras. Naruto gritó en voz alta cuando volvió a entrar en su pequeña casa. Eso es asombroso Narukun, sabía que podías hacerlo. Yujito dijo felizmente sacando la cabeza de la cocina. Entonces ese equipo genin regresó. Preguntó Naruto casualmente. Seguro que lo hicieron, el pescado que pescaron también era enorme, pero aparentemente fueron perseguidos por un enorme oso en el camino de regreso. El guardián de la isla moto y tuvo que salvarlos río Yujito. Oh hombre, quiero ver un oso enorme hizo un puchero Naruto. Entonces solo ve a caminar, los animales seguramente vendrán a buscarte, pueden sentir el chakra demoníaco y pensar que es Kirabi respondió Yujito. Creo que podría hacerlo más tarde, tengo que prepararme para enfrentar al Kyuubi mañana dijo Naruto. ¿Vas a luchar? Preguntó Yujito, a pesar de que sabía que tendría que someter al Kyuubi y había escuchado la historia de la pelea de B con el HB. No pudo evitar tener miedo por su prometido. Sí, no sé cómo se supone que funcione, pero B podrá explicarlo cuando llegue el momento dijo Naruto con confianza. ¿De verdad crees que puedes hacerlo? Yujito preguntó. Necesito intentarlo, quiero decir, sé que el Kyuubi es el más poderoso de todos los Bihulu pero no puedo dejar que eso me detenga, tengo que creer en mí mismo respondió Naruto. Bueno, si alguien puede hacerlo, no tengo ninguna duda de que serás tú respondió Yujito. Gracias Yujichan, me alegro de que creas en mí dijo Naruto. No es nada Narukun, después de todo lo que te he visto hacer, no tengo ninguna duda de que podrás hacer esto dijo Yujito. Esa noche Naruto se fue a la cama temprano y duermió bien, quería hacer todo lo posible para darle la mejor oportunidad posible de derrotar al Kyuubi. Temprano a la mañana siguiente, hubo un fuerte golpe en la puerta, Naruto, que todavía estaba en la cama, hizo todo lo posible por ignorarlo, pero desafortunadamente no se marcharon. Vamos, Mutafuka, no es momento de dormir, tienes un Bihulu que someter, llegó el inconfundible grito de Killer B desde fuera. Lo voy a matar, es tan temprano en la mañana, él debería saber que me gusta dormir en Yujito se enfureció mientras se agitaba en los brazos de Naruto. Lo sé, pero él tiene razón, cuanto más rápido saque esto del camino, más pronto podré comenzar a practicar con su chakra y antes podremos unirnos a la guerra dijo Naruto. No me importa, quería dormir esta tarde. Yujito hervía. Yo. Será mejor que no te mojes la punta, vamos, vamos, así que vamos a rodar, gritó B de nuevo. Eso había sido suficiente para Yujito y ella se apartó de los brazos de Naruto, se puso una de sus camisas y se dirigió hacia la puerta principal. Maldita sea Kirabi, es temprano, no me importa si el maldito Kyoubi estaba aquí ahora mismo destruyendo todo. Si nos despiertas y comienzas a gritar cosas así de nuevo, te juro por Kami, te haré pagar. Yujito gritó desde afuera mientras Naruto rodaba lentamente de la cama y se dirigía a la ducha. Pueden resolver esto entre ellos, no necesitan que me involucre pensó Naruto cuando escuchó a B intentar disculparse solo para ser interrumpido por el sonido de un jutsu de Katon. Bueno, si su advertencia no funcionó para evitar que él hiciera esto de nuevo, estoy seguro de que lo hará pensó mientras entraba a la ducha pensando en algunos de los más formidables jutsu de Katon de Yujito. Media hora después, Naruto estaba listo para irse y salió para encontrarse con Killer B con Yujito. Allí esperando con él estaban Hirai y Yamato. Bien, ¿hacemos esto? Preguntó Naruto mientras se acercaba. Claro que sí. Pero no podemos hacerlo aquí, así que tenemos que irnos, rapeó B. ¿Por qué no podemos hacerlo aquí? Preguntó Tenzo. Porque, si el Kyuubi se libera, destruirá todo a su paso, tendrás que ir al santuario desellado, dijo Yujito. ¿Eh, qué es eso? Preguntó Hiraiya. Es un área especial diseñada para que un Hinchuriki pueda intentar luchar con su Biju. Está diseñada para que si el Hinchuriki falla y el Biju lo escapa, el templo puede ser sellado atrapando al Biju, explicó Yujito. La señora Tos tiene razón, el templo está de vuelta en las cataratas de la verdad, mantenido fuera de la vista. B llamó. Bueno, entonces ¿a qué estamos esperando? Digo que terminemos con esto para que podamos continuar con el entrenamiento, dijo Hiraiya. Bueno, ¿qué estamos esperando? Pararse es un verdadero aburrimiento, dijo B. Vienes Yujichan o te vas a quedar aquí. Preguntó Naruto mientras el resto del grupo despegaba y Naruto notó que Yujito aún no se había movido. Una, creo que me quedaré aquí, nunca me gustó ese lugar que me dio escalofríos cuando era niña, dijo Yujito. Uh, está bien, diviértete. Te lo contaré todo cuando regrese, es una promesa dijo Naruto con confianza. Naruto rápidamente corrió para darle a Yujito un último beso antes de seguir a B y los demás en el camino de regreso a las cataratas de la verdad. Al llegar a las cataratas, todos se quedaron parados mirando el área donde Naruto se enfrentó a su yo interior. Entonces, ¿dónde está esto, cámara de sellado? Preguntó Tenzo una vez que todos llegaron. Está detrás de la cascada, no hay tiempo para detenernos, dijo B antes de saltar hacia adelante a través de la cascada. Bueno, supongo que deberíamos seguirlo entonces dijo Naruto y asomó tentativamente la cabeza a través de la cascada. La cámara en la que se encontraba Naruto era enorme, era como si hubieran construido una aldea dentro de la isla tortuga. En las paredes había tallas y representaciones de los Bijuu, principalmente los Hachibi que estaban sellados en este lugar. Mierda, este lugar es enorme. Naruto gritó asombrado y conmocionado. Aquí es donde lucharás contra el Kyuubi dijo B. Después de que Naruto apareciera estaba Tenzo y poco después Hiraiya. Wow, este lugar es increíble, dijo Tenzo mirando a su alrededor. Sí, puedes decir eso de nuevo, pero mira esas estatuas, deben ser realmente valiosas si nadie las ha reparado, agregó Hiraiya. No, esas estatuas fueron descabezadas, dijo B. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Naruto. Este es un antiguo lugar sagrado donde los Hinchuriki de Kumo pasan por una ceremonia de purificación. Hay una estatua más adelante que te llevará a una cámara que te permitirá hablar con el Kyuubi, pero sólo los elegidos pueden entrar sólo yo. Los puros de corazón pueden entrar. No hay oscuridad en tu corazón, ese era el truco, golpeó B. Bueno, supongo que eso explica por qué tuve que enfrentar mi oscuridad interior, dijo Naruto. Incluso un poco de maldad y la puerta se cierra herméticamente, mientras tu cabeza todavía está adentro y luego van buenas noches. Esas estatuas sin cabeza son los Hinchuriki anteriores, está bien, continuó B. Esto suena demasiado arriesgado, inténtalo con un clon de Naruto, sugirió Yamato. No puedes hacer que este lugar sea sagrado, pequeños trucos como ese no funcionarán aquí, respondió B. Oh, bueno, aquí va, dijo Naruto mientras caminaba casualmente hacia la estatua tratando de reprimir cualquier miedo que pudiera tener de terminar sin cabeza. Ga. Naruto gritó con la cabeza todavía dentro de la boca de la estatua. Okami, Naruto. Hiraiya y Tenzo gritaron y corrieron hacia adelante en un intento de sacar a Naruto. Eventualmente pudieron sacar a Naruto de la estatua justo cuando su grito de dolor se convirtió en una risa histérica. No pude evitarlo, lo siento chico. Solo había un botón dentro de la boca. Naruto se rió entre dientes. Hombre, cuando vine aquí hice exactamente la misma broma. Y solo estaba jugando, esas estatuas están rotas. B llamó. Se supone que esto es un templo sagrado. Maldita sea, los Hinchuriki son más problemas de los que valen dijo Tenzo visiblemente angustiado por las payasadas de Naruto y B. Hiraiya, por otro lado, pudo ver el lado divertido. De repente, se abrió una puerta al lado de donde estaban parados. Esto debe ser dijo Hiraiya, todas las bromas se fueron. Todos entraron en la habitación que parecía no ser más que un espacio abierto en blanco. Ok, ahora siéntete y escucha mi rime, porque es hora de enseñar. Bien, Naruto, ¿qué clase de sello tienen sosteniendo a tu Bihuu? Preguntó B. Bueno, es un sello de cuatro elementos dijo Naruto sin entrar en detalles, porque eso podría llevar la mayor parte del día. Un elemento de cuatro, eso es un trabajo de alta calidad. Más fuerte que mi sello de armadura de hierro. Entonces, ¿tienes la llave? B cuestionó. Lo tengo, aquí mismo. Sal Gerotora. Dijo Hiraiya y salió disparado de su boca el gran sapo pergamino. Hiraiya, ¿por qué me has llamado? Preguntó Gerotora. ¿Tu llave es un sapo? Hombre, que carga. B llamó. Necesitamos abrir el sello de Naruto dijo Hiraiya. ¿Tú qué? Pero eso es una locura. Gerotora dijo. Si quieres controlar tu Bihuu tienes que ponerte un poco loco respondió B. Entonces, ¿lo haremos entonces? Preguntó Hiraiya. Tienes que darle la llave al puño de Naruto, para que pueda enfrentarse a Kyuubi en su peor momento dijo B. HM, no lo sé, ¿quieres mantener la llave junto al sello? ¿Estás seguro de que es prudente? Preguntó Gerotora. Sabio o no, ahí es donde tiene que estar, dijo B. Muy bien, pero no me vengas llorando cuando esa cosa se escape y nos mate a todos respondió el gran sapo antes de desplegarse. Naruto, necesitas colocar tu mano en esta parte del pergamino para convertirte en el dueño de la llave dijo Hiraiya señalando un pequeño cuadrado al costado del pergamino. Sé cómo funciona una llave de sello, yo también soy un maestro de sellos dijo Naruto antes de colocar su mano sobre el sello. Buen trabajo, ahora abre ordenó Gerotora. Eh, ¿a qué te refieres oh? Naruto no pudo terminar su oración. El gran sapo de foca se había levantado de un salto y estaba tratando de abrirse camino hacia el interior, para diversión de los otros shinobi que estaban mirando. Fue esta escena en la que entró Yujito. Oh, eso es repugnante. Yujito dijo cuando el sapo finalmente se abrió camino dentro del rubio. Bueno, ¿cómo crees que me siento? Acabo de tener un sapo en mi garganta, no es la experiencia más placentera que puedo pensar. Naruto se atragantó cuando finalmente se sintió capaz de hablar. Yo. Yujito, apareciste rapeo B. Eh, sí, quería estar aquí para apoyar, Narukun. Pero primero necesitaba una siesta. Después de ver esa cosa con el sapo, me alegro de haber dormido en él respondió el Nibijin Churiki. Bueno, me alegro de que estés aquí, estamos a punto de empezar dijo Naruto felizmente. Entonces a qué estás esperando para entrar y entrar en tu sello. Ve a enseñarle a ese maldito zorro quién es el jefe ordenó Yujito con una sonrisa. Sí señora respondió Naruto y se sentó en el centro de la habitación con las piernas cruzadas. Min escape. Naruto se despertó en la conocida alcantarilla que era su sello. Bueno, terminemos con esto, no sé cómo se supone que voy a vencer a este maldito zorro, pero encontraré la manera. He llegado demasiado lejos para fallar aquí pensó Naruto mientras caminaba hacia donde sabía que estaba ubicada la jaula que contenía el Kyuubi. Hola Kyuubi, es bueno ver que te ves tan malvado como siempre dijo Naruto casualmente mientras se acercaba a la jaula. Naruto, tú, ¿dónde está tu verdadero tú? No puedo sentirlo. Respondió Kyuubi. Yo soy el verdadero yo, derroté a mi yo más oscuro respondió Naruto casualmente. Conquistó su odio interior, pero es demasiado pronto para relajarse, el Kyuubi es una masa de odio llevado al máximo. Vino la voz de abeja en la cabeza de Naruto. No te preocupes ve, estoy concentrado pensó Naruto. Naruto luego saltó y arrancó el sello de papel sobre el área de la llave. ¿Qué estás tratando de hacer, chico estúpido? Preguntó Kyuubi, su rabia había disminuido y había sido reemplazada por curiosidad. Mira y aprende respondió Naruto con confianza. Naruto luego levantó su camisa para revelar el sello y un sello que representaba la llave apareció en su mano libre. Poco después, Naruto movió su mano sobre el sello y la jaula comenzó a abrirse. En el segundo en que el sello desbloqueó por completo, una enorme garra del Kyuubi se disparó hacia adelante, forzando la puerta a abrirse y derribando a Naruto. Galibre. Kyuubi rugió mientras lentamente salía de su jaula. ¿Oye, ve, un poco de ayuda? Naruto pensó esperando que ve y lo escuchara. No puedes simplemente atrapar su chakra con el tuyo, si lo intentáramos seríamos tontos. Si sacamos su chakra de su cuerpo, tendremos al zorro contra las cuerdas. Atrapa su chakra con el tuyo y sácalo ve y respondió. Luego, de la nada, un gran tentáculo de pulpo se disparó hacia adelante de la nada y envolvió al Kyuubi al mismo tiempo que una versión espiritual de Naruto pareció crecer desde el lado de Naruto. Vine a echarte una mano, pero dentro de tu alma no puedo usar todos mis poderes, es tan triste. Ve golpeó cuando Kyuubi fácilmente arrancó los tentáculos de la chibi de sí mismo. Maldita sea, es fuerte. Oh, bueno, parece que voy a tener que hacer todo lo posible para terminar con esto dijo Naruto. Oh, sí, y una cosa más, él intentará sacar tu chakra al mismo tiempo que tú intentas eliminar el suyo, si esto sucede, bajas a cero chakra y sabes lo que eso significa, morirás y el Kyuubi seremos libres. Ve advirtió esta vez de manera extraña sin un golpe. Uniste fuerzas con los achibi. Y tienes el descaro de llamarte Hinchuriki, deberías estar avergonzado rugió Kyuubi y comenzó a formar un bijudama. Naruto sacó algunos kunai en anticipación al ataque mientras Kyuubi tragaba la gran masa de chakra. El ataque fue masivo, pero Naruto logró alejarse de la explosión ante la furia de Kyuubi. ¿Crees que puedes escapar de mí para siempre, Naruto? Rugió el gran zorro. No exactamente, pero si tu puntería es tan mala, no debería ser demasiado difícil se burló Naruto en respuesta mientras entraba en modo sabio. ¿Por qué tú? Te haré pedazos respondió Kyuubi. Bueno, eso va a tener que esperar, ahora es mi turno dijo Naruto. El rubio saltó alto en el aire por encima de Kyuubi y comenzó a crear un Rasengan masivo. Arte sabio. Chodama Rasengan. Naruto gritó antes de intentar aplastar a Kyuubi con el gigantesco Rasengan. Sin embargo, Kyuubi fue rápido y bloqueó el golpe con la cola antes de alejar a Naruto de nuevo. ¿Sabes que eres bastante rápido para ser un peluche demasiado grande? Dijo Naruto poniéndose de pie. ¿De verdad crees que puedes ganar? Dijo Kyuubi golpeando a Naruto solo para que él saltara rápidamente fuera del camino y enviara un kunai a las colas de los zorros antes de retorcerse hacia ellos y con gran esfuerzo Naruto levantó a Kyuubi y lo arrojó lejos. No me habría quitado el sello si no lo hubiera hecho. ¿Pero realmente crees que puedes vencerme? Preguntó Naruto. Te aplastaré. Rugió Kyuubi mirando a Naruto. ¿Por qué me miras? Solo soy un clon dijo el Naruto que acababa de arrojar a Kyuubi antes de dejar de existir. Fuguton. Rasen Suriken. Llegó el rugido del Naruto real desde arriba de Kyuubi, quien esta vez no tuvo la velocidad para bloquear el ataque mientras estaba de espaldas. Ahora es mi oportunidad, tu chakra es mío. Naruto rugió y comenzó a sacar un espectro del zorro de su cuerpo. Kyuubi usó esta oportunidad para enviar su voluntad junto con el chakra para controlar a Naruto. Mundo real. Naruto, no pierdas Mutafuka. Mierda, esto podría ser malo. Si lo perdemos, será triste. Dijo B. ¿Qué ocurre? Preguntó Yamato. Kyuubi está tratando de debilitar la voluntad de Naruto recordándole su odio y dolor dijo B. Fue en ese momento que el ojo izquierdo de Naruto cambió y se puso rojo y se rajó como el del Kyuubi. Luego, sobre la mitad de su cuerpo, la capa de chakra comenzó a formarse. Min escape. Así es Naruto, no tienes lo que se necesita para controlarme, ríndete. Kyuubi se burló. Nooooo. Vete a la mierda zorro, no dejaré que te lleves mi cuerpo. Naruto gritó abriendo los ojos e intentando contraatacar. Ese es mi chico, pero creo que tal vez necesites ayuda dijo una voz detrás de Naruto. No era una voz que pudiera recordar, pero sonaba cálida y amable, y de alguna manera familiar. Naruto se dio la vuelta y se encontró en un área completamente diferente que ya no estaba conectada con el Kyuubi. De pie frente a él había una hermosa mujer con largo cabello rojo y ojos morados. Llevaba un vestido largo que le llegaba justo por debajo de las rodillas. ¿Qué, quién eres y por qué estás dentro de mi sello? Dijo Naruto. Bueno, eres un chico inteligente, ¿por qué no lo averigüas Naruto? Dijo la mujer. Bueno, veamos, cabello largo rojo sangre y ojos morados, un uzumaki. Pero eso, eso significa que lo eres. Dijo Naruto mientras sus ojos comenzaban a abrirse al darse cuenta. Así es Naruto-kun, soy tu madre dijo amablemente. ¿Cómo sé que no eres un truco más de ese maldito zorro tratando de debilitarme? Dijo Naruto. Kusina se echó a reír ante esta sugerencia, pero eso no pareció ayudarla en su posición. Bueno, eso ciertamente no es una risa de mujer, eres solo un truco. Gritó Naruto. ¿Cómo no? Kusina gritó golpeando a Naruto en la cabeza tan fuerte como pudo. ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? Dijo Naruto frotándose la cabeza. Lo siento, me puse un poco nerviosa dijo Kusina frotándose la nuca con vergüenza, parte de eso era que no había logrado lastimar a Naruto a pesar de haberlo golpeado bastante fuerte. ¿Puedes decir eso de nuevo, eso duele? Naruto se quejó. He sido de mal genio desde el día en que nací hablando así cuando me emociono. Intento no decirlo, pero a veces mi boca pasa por harto me cerebro. ¿Y tú? Siempre esperé que no terminaras diciendo palabras tontas y sin sentido como lo hago cuando estoy nervioso, dijo Kusina. ¿Eh, entonces realmente lo eres? Mamá. Naruto tartanudeó cuando las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Minato-kun no te dijo nada, ¿verdad? Supongo que me dejaba la paternidad a mí, sí, soy tu M, dijo Kusina, pero no pudo terminar su última palabra mientras estaba envuelta en un fuerte abrazo como un oso. Siempre quise conocerte, saber cómo eras Naruto sollozó en su hombro. Realmente eres mi hijo dijo con suavidad y amabilidad mientras le devolvía el abrazo. Hay tantas cosas de las que quiero hablarte, tantas cosas que me han pasado y tantas cosas por hacer dijo Naruto ansioso sin saber por dónde empezar. Eso es genial, pero qué dices si tratamos con Kyuubi primero, vamos, hagamos esto juntos, siempre tuve una forma de lidiar con el zorro, dijo Kusina. Fuera de su mente, donde estaba enfrentando las cadenas de Kyuubi salieron disparadas del cuerpo de Naruto y eliminaron la influencia del Kyuubi sobre el rubio. Minato usó algo de mi chakra para formar el sello para que yo pudiera ayudarte a tomar el control del Kyuubi algún día. Queríamos ayudarte en todo lo que pudiéramos dijo Kusina. Así que colocó tus dos chakras dentro del sello, tiene sentido, en cuanto a por qué uso este sello en particular ahora, según mis estudios, había varios sellos que podría haber usado que no requerían que renunciara a su vida. Pero uso este para poder hacer que los conociera a los dos cuando más los necesitaba dijo Naruto. Si, eso es lo que dijo, traté de evitar que usara el sello de invocación de demonios muertos junto con el sello de cuatro elementos estilo ocho trigramas. Pero me dijo que toda una vida con un padre nunca sería tan buena como un momento conmigo. Fue tan tonto dijo Kusina con una pequeña sonrisa. Bueno, estoy tan contento de conocerte, y tienes ese hermoso cabello rojo de Uzumaki dijo Naruto. Eres solo la segunda persona en felicitar mi cabello, dijo Kusina. Papá fue el primero en tomarlo dijo Naruto con una sonrisa de complicidad. Si, lo fue. Hay algo especial que les digo a las personas que me felicitan el pelo, le informó Kusina a su hijo. ¿Qué es eso? Preguntó Naruto. Te quiero. Dijo y le dio a Naruto un beso en la mejilla. Bueno, me alegro de que Sensei nunca se enterara de eso bromeó Naruto. Si, bueno, Hiraiya siempre fue un caso especial, podría ser el hombre más amable que conocía y la persona que más odiaba dijo Kusina con una sonrisa. Creo que lo entiende mucho, es una lástima que sea un pervertido bromeó Naruto. Sé lo que quieres decir. Por cierto, no pensé que quedaran más Uzumaki, pensé que era el único que sobrevivió a la masacre durante la tercera guerra shinobi. ¿Cuándo conociste a un Uzumaki? Kusina dijo sorprendida. Bueno, no empezamos de la mejor manera, no con él casi matando a Hiraiya y destruyendo la mayor parte de Konoha, pero al final resultó ser una buena persona que acababa de perder el rumbo dijo Naruto. Pensar que todavía había miembros vivos del clan Uzumaki, ¿qué le pasó? Preguntó Kusina. Murió, fue un poco triste, pero trajo a la vida a todos los que mató, así que su muerte no fue inútil dijo Naruto. ¿Devolvió la vida a todos los que mató? ¿Cómo hizo eso? Preguntó Kusina. Tenía el Rinnegan. Las cosas que podía hacer eran increíbles dijo Naruto. ¿El Rinnegan? Pensé que era solo una superstición, dijo Kusina. No, no lo es, supongo que no es sorprendente que no te lo dijeran porque abandonabas el clan para ir a Konoha, pero el Rinnegan son los clanes de Uzumaki, Kekai y Genkai, es casi imposible despertar dijo Naruto. ¿En serio? Es increíble, pensar que se ha mantenido en secreto durante tanto tiempo, dijo Kusina. Sí, me enteré por accidente, fui a Uzumaki para echar un vistazo y me encontré con el viejo diario del clan Uzumaki que les fue entregado a los líderes del clan explicó Naruto. Oh, recuerdo haber visto al abuelo escribiendo en eso, dijo Kusina. Sí, bueno, ahora es mío. El libro me eligió como el próximo jefe del clan, ya que soy el último Uzumaki de la rama principal dijo Naruto. Entonces, aparte de descubrir secretos que se han mantenido ocultos durante cientos de generaciones, ¿qué más había en las antiguas ruinas de Uzu? Quería ir allí pero nunca tuve la oportunidad, preguntó Kusina. Había una biblioteca llena de jutsu y diseños de sellos. También había una armería y un tesoro lleno de oro, explicó Naruto. Increíble, nunca hubiera pensado que Iwa dejaría algo así en paz, dijo Kusina con asombro. No pudieron entrar, necesitas ser un Uzumaki para entrar a la bóveda. Oye mamá, tengo una pregunta, dijo Naruto. Sí, ¿qué es eso? Respondió Kusina. Bueno, me preguntaba, ¿cómo se enamoraron tú y papá? Preguntó Naruto. Eso es totalmente vergonzoso, dijo Kusina poniéndose roja y frotándose la nuca. Dijiste me gusta de nuevo. Naruto se rió entre dientes. Cállate, necesito cambiar de tema, respondió Kusina. Lo hiciste otra vez. Naruto dijo estallando en carcajadas. Está bien, está bien, te contaré cómo me enamoré de Minato-kun, dijo Kusina. Bien, hasta acá este capitulito, espero les haya encantado mijos y mijas, nuevamente unas disculpotas por el incidente de ayer y esperemos que ya todo siga normalito sin percances, los y las quiero un montonazo y nos vemos mañana con más. Ciao.